La fraternidad no acepta, no aceptó el acuerdo que damos a disposición de ellos y al diálogo para el día martes próximo, la semana que viene, y nosotros, como corresponde, por no habernos aplicado la conciliación obligatoria, continuamos la medida de fuerza hasta las 24 horas del día de la fecha. Gracias. Omar, comenzamos con la conferencia. Adrián Salonia para C5N. Omar, le quiero preguntarle sobre el gobierno porque dijo que está analizando sanciones para el paro de trenes y además Adorni dijo hoy, de fraternos no tienen nada. ¿Qué le responde, Omar? No, la verdad que contestarle al vocero presidencial que le echa la culpa al gobierno anterior por los mosquitos o por la borra de calor es incontestable. El problema es cuando habla de consecuencias, ¿no? Y hablar de consecuencias me parece que está equivocado o dijo un malentendido porque las consecuencias siempre para los trabajadores fueron negativas. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque el trabajador perdió un día de trabajo, perdió su presentismo, complicamos a las compañeras y a los compañeros trabajadores de otras ramas no haciendo nuestro servicio y no sé a qué se refiere de consecuencias. Si estas consecuencias pueden ser despidos, estas consecuencias es venir contra una institución como el Sindicato de la Fraternidad, me parece que está orinando fuera del tarro. Pero bueno, estamos acostumbrados a esto y lo que nos habían prometido, lo que nos habían dicho en sus campañas de esto de la libertad, esto no es una libertad, esto parece que es una monarquía o una dictadura. Así que bueno, los trabajadores sabemos lo que tenemos que hacer, somos sabios, somos pensantes, tenemos materia gris, así que bueno, esperaremos que hace el gobierno y nosotros, como lo dije hace un momento, seguiremos con la medida de fuerza... ¿Quién habla? Somar Maturano acaba de fracasar el intento de levantar justamente el paro. Repito, fracasó la reunión entre el gobierno y los gremios ferroviarios. Sigue el paro de trenes. Winokur, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te quiero un dato para tener en cuenta. Cuando en general se anuncian estos paros de trenes, con tanto tiempo de anticipación de trenes de colectivos, se anuncian para que el gobierno dicte la conciliación obligatoria y la medida se deje sin efecto. Todos amenazan, pero la gente no lo padece. ¿Qué pasó? El gobierno no dictó la conciliación obligatoria y esto también es un dato de esto que venimos diciendo. El gobierno que no se mete en las negociaciones paritarias, habla de que hay dos partes y no se termina de involucrar. Sumado a un Adorni, que levanta la tensión. Escuchemos un poco más a Maturán, a ver. Así van a encuadrar los empleados Banco Nación, Banco Provincia. En este concepto, acá nos quieren encuadrar en algo que verdaderamente no corresponde. Y el desfasaje del bolsillo es muy amplio, que venimos perdiendo. Y nos quieren encuadrar en aumentos por decreto. Y nosotros no vamos a aceptar aumentos por decreto. Los decretos, la gran mayoría de los decretos era en la década del 70. Y después aparecieron presidentes democráticos con decretos y también gobernaron por decretos. Pero no así, en contra del bolsillo del trabajador. Y este ajuste, que lo iba a pagar la casta, lo estábamos pagando los trabajadores. Así que bueno, ya pasa esto por la política que tiene el gobierno, una política que nos mintieron, pasa por la falta de respeto a las instituciones democráticas, como son los sindicatos, como es la justicia, y como todas las instituciones que nos están faltando respeto. Bueno, hay problemas del gobierno, hay problemas del presidente, del vocero presidencial. Nos escandalizábamos cuando le escuchábamos a la señora anterior, que era vocera. Y no lo escandalizamos cuando escuchamos al señor este. ¿Quién habla es Omar Maturano? Reiteramos, Pablo, fracasó la negociación entre el gobierno. En verdad, nunca el gobierno convocó una conciliación, lo cual marca evidentemente, marca evidentemente una postura y una manera de plantarse el gobierno frente a los gremios. Vale hacer la aclaración acá, que en el medio de todo esto, en el medio de la fraternidad y el gobierno, hoy un millón y pico de personas no pudieron viajar como corresponde. Y generalmente un paro de trenes afecta al propio laburante. Uno entiende que Maturano tiene que defender o velar, si se quiere, por los intereses de los 20.000 afiliados al gremio de la fraternidad. Pero repito, en el medio, cerca de un millón o más de un millón de trabajadores que usan el tren para entrar a la capital federal y ahora para salir, porque había mucha expectativa de solucionarlo para la vuelta a casa, quedan en el medio rehenes de toda esta situación. De toda esta situación. En el medio de esa pelea que parece darse arriba, abajo hay un montón de gente perjudicada. Pablo, dale. Sí, y esto también es como el judo. La propia fuerza de los gremios, el gobierno la está usando en contra de ellos mismos. Porque en definitiva, lo que está viendo el gobierno es, ojo, que la gente no indica como responsable de este paro, de esta situación, a nosotros, el gobierno, que no estamos resolviendo la cuestión, sino que los apunta a ellos, a los sindicalistas. Entonces, me parece que hay que seguir muy de cerca esta estrategia que está usando el gobierno, que me parece que al final del camino puede llegar a ser efectiva. Porque los sindicatos son uno de los sectores más desprestigiados de la sociedad y obviamente esto les puede impactar negativamente. Por eso, ojo con el uso y abuso de estas situaciones de paros, paros de transporte, paros generales. No sé si van a ser tan efectivos. Voy un minutito más con Maturano a ver qué dice. Caliente la conferencia de prensa en vivo ahora. Lo escuchamos. Que ya se quité, le haga un plan de lucha y se ponga al frente de la protesta de todos los sindicatos, que es primero el trabajo y después es el salario, como también es nuestra salud. Omar, Omar, ah, de... Omar, yo creo que la primera pasada ha ido a poner en valor la labor que hace el alcalde y lo organizan con la realidad y que el alcalde y los proyectos se les suman, y en el caso se les abierta y esto. ¿Cómo impacta esto en el día de hoy y en los trabajadores y en los trabajadores? ¿Por qué no tienen las actividades? No, yo creo que impacta seguramente en los salarios más bajos, ¿no? Más bajos no solamente de los maquinistas sino de muchos compañeros de otras actividades. ¿Qué impacta? Que, bueno, no se llega a fin de mes, que el próximo mes ya los hijos de los trabajadores tienen que ir a la escuela, de que tienen que... encarar el tema de la salud, el tema de... del aumento desmedido que hacen los supermercados, y bueno, a todo eso hace que, bueno, no vamos a llegar a fin de mes y no queremos que se rompa la paz social en nuestra querida patria y haya una convulsión social de una magnitud que seguramente ninguno de nosotros queremos que retrocedamos al 2001 donde se empezó a tocar a la clase media porque hoy se está tocando a la gente más pobre pero después cuando empiezan a tocar la clase media esa esa gente de clase media tiene otro recurso no es de ir a la justicia de empezar a sacar repósitos a los bancos y todo eso así que bueno esperemos que este este gobierno se alinee ¿no? que alinee un poquito los patitos y tengamos una solución a todos los problemas que tenemos Omar de América IA24 Gabriel Prosperi ¿qué se le dice a la gente? ¿qué se le dice al ciudadano común que hoy no tiene trenes? lo escuchábamos atentamente la conflictividad social es muy probable que continúe que se plieguen otros sindicatos que tienen que ver con el transporte que es lo más sensible para el laburante día a día ¿qué se le dice a la gente hoy que se quedó de apego que tuvo que utilizar el colectivo hacinados tienen que volver a su casa ya saben que no van a tener trenes ¿qué se le dice? se le dice claramente la situación que nosotros vivimos hoy nosotros fuimos los punta de lanza hoy nosotros nos opusimos a la política de este gobierno pero seguramente los perjudicamos seguramente los perjudicamos pero ¿cuál es la salida? ¿que vamos a conducir más trenes para hacerle daño a alguien? ¿o para hacerle ver al gobierno que es lo que nos pasa? si no tenemos los trenes para conducir más no podemos estoquear como hacen los japoneses o los chinos no nosotros es esta medida de fuerza que podemos hacer o vamos a ir a una medida de fuerza de trabajo de reglamento y seguramente van a viajar peor que los que viajan hoy porque va a haber un tren cada hora o un tren cada dos horas y después aparte corre peligro el material rodante como así también corre peligro y que conduce la locomotora conduce el tren eléctrico o también los compañeros de la unión ferroviaria en las distintas estaciones o el guarda porque los pasajeros directamente van a ir contra ellos porque van a decir que demoran los trenes así que para para evitar todos esos conflictos decidimos hacer como toda la vida lo hizo la fraternidad un paro de 24 horas ¿y usted cree que el gobierno no la dictó en esta oportunidad? no no la dictó porque nos explicaron que es la nueva política de este gobierno de no aplicar conciliaciones obligatorias que la tendrían que haber hecho para tratar de preservar la paz social de todos los argentinos no solamente de los maquinistas Lola si usted plantea que haya una unidad de los sindicatos que lidere esta protesta a la CGT Omar Maturano en estos momentos terminando la conferencia de prensa reiteramos más de un millón de pasajeros damnificados y se acaba de confirmar que no hubo acuerdo Pablo y ahí Maturano fue claro el gobierno tiene una manera de negociar la manera es no involucrarse en las negociaciones paritarias de los sindicatos no hay plata no hay efectivamente trenes la vuelta a casa va a ser un caos como fue la ida o la entrada a Capital Federal ¿no? no involucrarse incluye no dictar la conciliación obligatoria que es lo que venimos señalando acá prácticamente desde que empezó el año el gobierno no se mete no considera que sea una parte en las negociaciones sindicales en las negociaciones por los sueldos y eso lo que hace es que bueno cada uno hace lo que quiere la parte empresaria pone la plata o no la pone el sindicalismo hace huelga o no la oce hoy vos tuviste trenes y subtes que por lo menos amainaron un poco la situación ahora si se pliegan otros sindicatos colectivos y subtes colectivos y subtes perdón si se pliegan otro medio de transporte insisto si se pliegan perdón si se pliegan camioneros vos no podés venir yo no puedo venir de acá a laburar que estoy sin auto además de quién es la culpa del gobierno o de los sindicatos bueno ahí hay un la opinión pública que dice el 70% de los sindicalistas son unos chorros unos ladrones unos miserables se enriquecieron a quién le va a echar la culpa a los sindicatos o a la fuerza del cielo bueno te lo pongo en esos términos el sindicato prevé mucho esto porque el día de ayer en el comunicado oficial que hizo la fraternidad aclaran que el día de hoy la gente va a estar molesta y totalmente y absolutamente coartada en sus libertades de poder viajar y dice única total y absoluta responsabilidad del gobierno nacional entonces el sindicato ya prevía que podían culparlos yo me tomo de un dato que Pablo recién acaba de dar el común denominador o el común de la gente el pueblo como se dice habitualmente tiene una mirada respecto a la clase sindical mala hay explicaciones hay explicaciones yo hace poco creo que fue acá me crucé muy fuerte con Maturano o sea yo repito entiendo que Maturano deba representar a los afiliados de la fraternidad que lo votaron Maturano lleva 30 años en el sindicato 30 años 30 años hace poco hablando con Maturano en la radio Maturano me preguntó si yo me tomaba el tren yo le contesté que hace tiempo que no porque mi casa queda acá 12, 15 cuadras o vengo caminando o vengo en mi auto modelo 2011 cuando la gente no quiere a los sindicalistas no los quiere con un argumento y el argumento es que muchos de ellos son millonarios Maturano y se lo dije hace poco por eso lo cuento ese hombre que estás viendo ahí se mueve en un Audi A5 del sindicato y cuando yo le dije si era cierto que se movía en un Audi A5 del sindicato me dijo que sí que es cierto que tienen cinco Audis entonces digamos las cosas como son ni un gobierno profético que evidentemente por cuestiones dogmáticas filosóficas e ideológicas no se mete en las cuestiones paritarias que tampoco esa es una solución porque en definitiva cuando eso sucede repito también hay cerca de un millón de damnificados ni un sindicato con popes sindicales que se muevan en un Audi A5 ni una cosa ni la otra que es una suerte de péndulo en el que la Argentina va desde hace muchos años no hay algo en el medio que pueda ser un poco más normal ni sueldos que hambreen al trabajador ni sindicalistas millonarios ni un gobierno sordo en el medio de todo eso tiene que haber algo tiene que haber una solución tiene que haber un punto medio porque si no ¿qué pasa? lo que acaba de pasar el gobierno dice yo no me meto en la conciliación obligatoria los sindicalistas dicen el gobierno no se mete el paro continúa no hay instancia de diálogo no hay una solución no hay interlocutores no hay un ministerio ya no es más ministerio de trabajo ¿no? no secretario bueno no hay ministerio de trabajo y en el medio repito un montón de gente que o no pudo cumplir con un turno médico o no pudo cumplir con un trabajo o no pudo cumplir con con lo que quería cumplir en el medio tiene que haber algo no lo hay ¿sí? no lo hay o por lo menos no lo está viendo repito para que quede claro repito para que quede claro tiene que haber un grado de negociación porque esto estamos a 21 de febrero está parando la sanidad mañana pararon hoy los trenes la CGT analiza un nuevo paro los docentes no saben si efectivamente entender el entramado de los sindicatos docentes es muy complejo ahora si efectivamente no creen o no hay una apuesta por el diálogo que evidentemente no la hay evidentemente no la hay evidentemente no la hay vuelvo un minutito a la conferencia a ver si está Gave ah está Pollo Sobrero Pollo ¿cómo te va? Facundo Pastor ¿cómo andás? ¿qué haces Facundo? gracias gracias por atendernos mirá que yo no soy millonario ni nada de eso lo sé lo sé lo sé pero vos entendés que en el medio de ese triángulo de locura tiene que haber una solución para la gente porque hoy el que se complicó el día fue el laburante sí lo que pasa es que es muy complicado cuando vos no te podés sentar a discutir porque acá no se está pidiendo un aumento salarial lo que se está pidiendo es ver si podemos recuperar lo que perdimos con la inflación ni siquiera estamos pidiendo aumento entonces cuando vos tenés una discusión tan normal como esa y del otro lado no tenés respuesta y no es de ayer ni de anteayer sino que viene desde diciembre y vos ves que todos los días te amenazan con un nuevo tarifazo no te voy a contar algo que vos sabés perfectamente igual que yo porque lo estamos sufriendo todos pero nos están pulverizando los salarios entonces es obvio que va a haber reacción de la sociedad yo igual que vos opino que sin diálogo como está haciendo este gobierno nos vamos al tacho todos ahora yo te hago una pregunta Pollo yo te hago una pregunta ustedes han intentado hablar con el gobierno con quién de qué manera cómo y con qué se encontraron del otro lado con una pared con una pero lo que no está pasando a nosotros con una pared dijiste lo que no está pasando a nosotros sí con una pared nadie te responde nada lo que no está pasando a nosotros le está pasando a todo el mundo vos estás viendo que todos los gremios están con problemas muy serios con el tema salarial mira recién vos planteabas el tema de que nosotros al parar obviamente perjudicamos a un montón de gente pero la gente que estamos perjudicando hoy es la que por ejemplo mañana va a parar la gente de sanidad porque tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza los docentes que tienen el lunes salarios por debajo de la línea de la indigencia los compañeros de ATE que no solamente que los echan como perros que si no que tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza entonces monta una situación como esta si no te sentas y no entendés que tenés que gobernar para todos no solamente para la macroeconomía sino que eso tiene que verse reflejado abajo en el tipo común estamos en un problema muy serio nosotros tenemos los niveles salariales equiparables al 2001 y cuando vos nombrás 2001 vos te acordás como terminó el 2001 si vos sabés como conoces la historia porque no no vas a una a ver si lográs un entendimiento bueno no podés dar el 50% que estamos planteando nosotros a cuánto te acercás pero ni siquiera a eso hoy fueron los que fueron a discutir a la Secretaría de Transporte se les burlaron en la cara le dijeron 12% es decir 3 horas y le dijeron 12% entonces el gobierno ofreció entonces no hay una pared hay un gobierno que ofrece 12% hoy hoy porque hay un paro porque mirá cuando uno llega a un paro es porque fracasó todo lo que debería haber funcionado porque no tienen por qué haber paro porque si hay un entendimiento entre empresario y gremio y discuten y vos podés tener un poco más de paciencia un poco menos pero cuando vos tenés una relación donde vos ves que del otro lado hay predisposición para darte una mano es muy difícil que vos llegues al paro porque siempre en una negociación todos tenemos que ceder porque nunca lográs el 100% de lo que querés ahora vos fijate lo que hace el gobierno da la reunión hoy después de que convocó la fraternidad al paro porque este paro es de la fraternidad no es de la unión ferroviaria nosotros los estamos acompañando los compañeros porque nos parece algo lógico lo que están planteando y porque nos involucra a nosotros con el salario ahora convocás a una reunión porque van al paro en medio del paro para mostrar que estás ofreciendo algo ofreces el 12% cuando sabés que te están pidiendo el 50% y ni siquiera sos capaz de decir che veamos a ver cómo acordamos cómo arreglamos cómo cedemos un poco cada uno para llegar a un punto de acuerdo no dice esto y si no le gusta no te gusta Pablo Vinocurte saluda así es muy difícil también Pablo Vinocurte saluda te quería preguntar porque lo que el gobierno dice es háganos los paros que quieran estos paros son en contra de ustedes mismos de los sindicatos ¿por qué? porque la gente considera que están completamente desprestigiados algunos por cuestiones de enriquecimiento lo que sea otros como puede ser quizás tu caso que sabemos que no es tu caso el de enriquecimiento pero sí por el método de la protesta entonces esto la protesta en este momento ¿no los perjudica a ustedes de alguna manera? Mirá yo camino por la calle solo yo vivo en Aedo todos ustedes me conocen veraneo siempre en el mismo lugar en San Bernardo yo no tengo ese problema sí claro que tenemos dirigentes gremiales que honestamente bueno vos conocés cuál es mi opinión de ellos sí 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 claro por eso dice eso te lo preguntamos el problema que nosotros tenemos hoy es que todos los trabajadores están reclamando entonces cuando todos los trabajadores reclamamos bueno ahí tenés un problema porque por más que vos quieras echarle la culpa al gremialista una vez eso puede ir dos veces también pero en un momento te va a decir bueno está bien el dirigente gremial que tengo yo es malísimo todo lo que quiera ahora yo me estoy cagando de hambre yo tengo que pagar la luz yo tengo que pagar el gas si vos a mí no me solucionás el problema ¿a quién te van a escuchar? la persona que se tiene que subir al tren para llegar a laburar porque está igual o peor que el que está haciendo el reclamo ¿a quién va a responsabilizar en el largo plazo? ¿a ustedes o al gobierno? esa es la pregunta me parece yo te la hago muy clara ustedes son un programa que lo minan millones de trabajadores yo le pido a todos los que nos están minando y a todos los trabajadores que no entremos en una pelea de pobres contra pobres porque eso es lo que quiere el gobierno porque mirá mañana hay paro de sanidad si yo mañana voy al hospital no le voy a echar la culpa al médico que no me atiende porque está reclamando me voy a solidarizar con él el lunes no voy a poder mandar a los pibes al colegio ¿sí? y yo no me la voy a agarrar con el docente que está por debajo de la línea de indigencia nosotros no somos responsables de los malos gobiernos que hemos tenido que han hecho desastre con la economía y que los desastres que hacen ellos después lo solucionan metiéndonos la mano en los bolsillos a los más humildes porque ellos no le meten la mano en los bolsillos a los grandes empresarios a los ricos los ricos le ponés el impuesto a la riqueza y te presentan recursos de amparo y tienen los jueces que te lo frenan a nosotros nos meten la mano en el bolsillo gobierno tras gobierno y te pongo a todos para no hacer una discusión ideológica vos me conocés bien yo tengo mi posición política pero para no entrar en esa discusión todos los gobiernos que han hecho desastre solucionan sus problemas metiéndole la mano en el bolsillo a todos los laburantes y eso está mal Facundo está mal no puede ser que siempre seamos los mismos los que terminamos pagando los platos rotos de las malas decisiones políticas que toman otros ¿por qué tengo yo que ahora pagar la luz un 300% más que va a venir ¿cuál es el precio de la luz real para saber cuánto es lo que tengo que pagar? ¿cuál es el precio real del gas? ¿cuál es el precio de la comida que le damos de comer a 400 millones de personas y hoy tenés gente que está comiendo en comedores populares que ni siquiera le llegan la comida y empezás a ver gente que empieza a revolver tachos? pero esperá yo insisto yo insisto con que cuando vos marcás que el gobierno reacciona ahora hoy o cuando vos marcás que se encontró con una pared yo creo que hay un formato de estrategia política ahí de parte del gobierno el gobierno cree como te decía Winokur que de esta manera ustedes quedan expuestos porque agarra los números de las encuestas y ve que el 70% cree que los sindicalistas son todos chorros claro pero cuando te habla alguien como yo que yo no soy chorro que vos me ves en la cancha sabe como digo está clarísimo está clarísimo y que yo te digo y que yo te digo no nos peleemos pobre contra pobre porque nos están liquidando el sueldo a todos nosotros al revés jundémonos nosotros contra toda la casta política de verdad jundémonos contra todo ello porque ellos todas las cagadas que hacen después la pagamos nosotros ahora déjame subrayar algo yo te veo a vos sí dale completa yo te veo a vos vos cada vez laburás más sí y creo que laburás más no porque te gusta laburar sino porque cada vez ganás menos como me pasa a mí como le pasa a cualquier otro ¿por qué nosotros tenemos que vivir cada vez peor si nosotros nosotros no somos los responsables de lo que está pasando ¿por qué aquellos que vienen hacen los desastres que hacen en los gobiernos no pagan nunca después lo ves que andan en yate con los gatos como Insaurralde lo ves a los grandes paseando por lugares que a mí me parece bien que aquel que trabaja y que gana un sueldo pueda disfrutar la vida pero ¿por qué yo tengo que pagar las cargas que hacen otros? ¿por qué mis compañeros que se levantan a las 3 de la mañana para que el tren ande tenemos que ver cómo se nos devaluó todos los días la idea Rubén que vos planteás de no de no confrontar pobres contra pobres está claro ahora me quedo pensando no hay un pedido de aumento y ayudanos claro hola Martín ¿cómo te va? ¿cómo andás? gracias por estar cuando el pollo habla de que no hay un pedido de aumento si no es una recomposición una recuperación les ofrecen un 12 están muy por debajo de la recuperación es que todos los sectores están en la misma están tratando de ver cómo hacer para acompañar una inflación que ya te llevó por delante los meses anteriores no es una política de recuperación de ingresos es una política de alguna manera contención del daño que significó la inflación pasada entonces cuando vos te encontrás con una inflación de diciembre del 25 más una del 20 de enero y la oferta del gobierno es 12 y suena poco claro ¿el pollo a la fraternidad le paró a Alberto? creo que hubo un paro cuatro paros le hizo Alberto cuatro paros le hizo a la fraternidad nosotros participamos sí nosotros de esos cuatro participamos en dos porque mi gremio no le hizo ninguno si querés ahí tenés uno la unión ferroviaria nunca le hizo paro a nadie la única vez que paró en los últimos 40 años ¿sabés cuándo fue? cuando pedían la libertad de Pedraza que habían asesinado a Mariano Ferreira y vos lo cubriste esa nota esperá dame pollo un minutito que hay una información urgente un dato que viene manejando que te va a interesar dame un minutito no me voy del móvil con el pollo Sobrero día cargado de información Pablo urgente dale paro nacional docente confirmado la CGT los gremios que responden a la CGT los de la CTA Cetera entre otros confirman que van a ser paro nacional docente este lunes la oficialización va a ser el jueves a las 17 en la sede de Azopardo 802 de la CGT confirman los gremios docentes que van al paro y lo van a oficializar en el día de mañana Cetera Cetera se va a plegar se va a plegar a esto porque ayer se había hablado de cuatro el entramado de sindicatos docentes es muy complejo son muchísimos y aparte recordemos que hay algunos espacios que son por jurisdicción ayer se habían expedido cuatro sindicatos cuatro sectores de docentes Cetera va a acompañar que son los que están enrolados en la CGT a esta hora lo que yo te puedo confirmar es que Cetera va a acompañar este paro en sus distintas puede haber alguna retractación después tanto Cetera como aquellos gremios que responden a la izquierda quizás ahora le podemos preguntar al Pollo lo que decía el Pollo recién por eso recordamos también hay un sector como Ademis que está vinculado a la izquierda son distintos sectores gremiales la idea es confluir hacia un paro nacional docente este lunes la oficialización va a ser mañana a las cinco de la tarde en la CGT con lo que está diciendo no vuelven las clases no vuelven las clases este es el título hoy no hubo trenes mañana no hay hospitales el lunes no arrancan las clases no esto digo hay que quedarse con esta idea clara Pollo y perdón antes que diga una aclaración perdón Pollo un segundo hay provincias que dicen nosotros estamos bien pero vamos a adherir por lo nacional a nivel nacional nosotros queremos adherir independientemente de lo que pase en nuestros distritos si Pollo Pollo no yo lo que te decía yo te decía porque nosotros estamos en la conducción compañeros nuestros en la conducción de Ademis y la verdad que los sueldos de un docente son siempre fueron malos pero ahora son vergonzosos están por debajo de la línea de la indigencia entonces ¿a vos te parece que nosotros podemos tratar a nuestros docentes de esta forma? es lo mismo que un jubilado ¿a vos te parece que podemos tratar a los jubilados con un sueldo de 105 mil pesos? entonces yo no lo voté a este gobierno vos sabés yo no lo voté pero mínimamente lo único que puedo pedirle a un gobierno que yo no voté es que nos contengan a todos que discutan para todos ¿a mí qué me importa la macroeconomía si abajo la gente se muere de hambre? a mí lo que me importa es que gobiernen para todos había dicho había dicho que querían gobernar y que la que la casta sea la que pague el ajuste y no la gente seme honesto Facundo ¿qué casta está pagando el ajuste? lo estamos pagando nosotros a no ser que nos consideremos casta nosotros pero no lo somos bueno en la concepción de casta que el gobierno tiene algunos líderes sindicales sí te dejo afuera apoyo de eso pero algunos líderes sindicales sí habla de una casta de popes sindicales que están atornillados a su a su silla que están sentados arriba de cajas millonarias de las obras bueno digo la discusión yo creo que la conocemos todos ya pero Facundo a mí me mataron a mí esos hijos de puta y perdoname eso a Bruto nos mataron a Mariano Ferreira lo tengo claro te acordás vos lo cubriste lo tengo claro y para defender los negocios que tenían ellos así que nosotros lo que vos me estás planteando que vos lo ves como un problema yo lo sufro todos los días ahora ¿por qué se puede mantener esta gente? porque todos los gobiernos lo critican pero después le permiten ir con lista única le permiten cuando surgen activistas nuevos acuerdan gremios y empresarios para echarlos cuando hay algún algún problema que se presenta una lista de oposición te los borran a todos como nos pasó a nosotros en varios lugares entonces seamos claros en la discusión porque lo que vos planteás que es cierto no nos puede llevar al problema de fondo que tenemos es que los trabajadores la estamos pasando muy mal y los trabajadores tenemos un uno para defendernos está claro Pablo sí Pollo ¿cómo se soluciona esto? porque el gobierno no va a ceder no va a aumentar no se va a meter ¿tiene solución este conflicto? y en nuestro caso nosotros somos trabajadores estatales si no se mete el gobierno ¿quién discute? bueno pero el gobierno tiene que sentarse por más que no quiera en este caso digo la respuesta es no hay plata está bien ¿cómo hago yo para vivir si me están licuando el sueldo? Pollo Melody te saluda yo puedo entender que no hay plata pero pará pará ¿no hay plata? ¿estás seguro que no hay plata? porque yo veo a sectores empresarios argentinos que le está yendo muy bien a la mega minería le está yendo mal a los bancos le está yendo mal a los exportadores que tenemos como los que exportan alimento le está yendo mal a los supermercados que remarcan día a día y pagan lo que compran a 6 meses ¿le está yendo mal? entonces siempre no puede ser que siempre seamos los mismos los que ponen el hombro ante una crisis una vez una vez los que más tienen tienen que ser más solidarios con los que menos aclararon una vez no le pedimos más de eso Pollo gracias por estos minutos por la charla gracias Facu gracias gracias por llamarme un abrazo grande Rubén el Pollo Sobrero y de acá urgente en vivo me voy a recorrer Constitución con Fabián Rubino a ver cómo está el clima cómo se siente la calle Fabi todo tuyo hola Facu buenas tardes claro está porque ahora se vienen los de la primera hora los que salieron muy temprano para trabajar y entre la 1 y la 2 de la tarde salen fíjate la estación Constitución completamente cerrada una postal que no veíamos así hace mucho tiempo producto de este paro de la fraternidad y como consecuencia de ello claro está ahora el gran peso los tienen las líneas de colectivos que son las que tienen que llevar sacar a la gente de capital hace distintos puntos del conurbano porque obviamente tiene que regresar y para muchos es una verdadera odisea ¿por qué? porque tienen que tomar combinaciones o algunos tienen que pagar de más también y otros rebuscársela como pueden para poder llegar a su lugar de trabajo ¿cómo le va señora? ¿qué dice? buen día disculpe que la moleste hola buen día ¿cómo anda? ¿cómo la pasó hoy sin trenes? terrible como todo el mundo ¿cómo se la ingenió? saliendo más temprano de casa y con mucha paciencia ¿combinaciones de colectivos? sí ¿los tomás también? sí obviamente ¿y cómo llegó a su trabajo? bien en horario ahora está tardando más bueno dale muchísimas gracias ¿a dónde vas? me voy a Banfield gracias muy amable señora ¿cómo le va? buen día ¿cómo anda? bien gracias ¿cómo anda amiguito? ¿qué dicen? ¿de dónde vas? ¿de dónde vas? ¿vernica? ¿guernica? ¿cuánto tenés? 10 horitas 45 una hora seguro con colectivo una hora seguro ¿y en colectivo? con colectivo una hora más o menos ¿cómo la pasaste esta mañana? bien por ahora voy bien hace media hora esperando en colectivo pero bueno ¿en menos colectivo no estás? no están andando seguido pero no viene el que yo necesito gracias amigo muy amable bueno de alguna u otra manera saber saber el termómetro de la calle en esto que el pollo sobrero contaba de que la gente está apoyando ¿qué opina la gente? ¿está bien lo que hizo el sindicato de ferroviarios en este contexto de parar o no? a ver vamos a ver qué opina la gente ¿qué dice mi amigo? lo molesta un segundito otra vez ya estamos brevemente ¿qué opinás del paro? ¿estás a favor o en contra? estoy en contra porque hoy tenía que hacer trámites y demora dos horas y está todo complicado complicado gracias mi amigo señora le hago una preguntita ¿cómo te va? ¿estás a favor o en contra del paro? no la verdad que no ¿te hago una consultita? ¿cómo te va? ¿estás a favor o en contra del paro? no tengo ni idea nunca uso el transporte o sea justo hoy tuve que venir para Capital así que no sé cómo se manejan ¿qué haces mi amigo? ¿cómo te va? ¿complicado hoy para viajar? sí, está terrible ¿recordaste mucho? sí y como usuaria ¿qué opinás del paro? ¿estás a favor o estás en contra? me abstengo muy amable ¿cómo está mi amigo? ¿qué dice? bueno gracias pa muy amable ¿cómo te va? tengo una consulta ¿cómo andas señora? ¿qué dice? hola amigo ¿cómo te va? ¿todo bien? vamos a recorrer un poquito más la cola aquí de pasajeros ¿cómo te va? buen día ¿cómo les va chicos? ¿a dónde tienen que ir? a Bursaco Bursaco ¿se te complicó la vuelta? más o menos estamos recién esperando ¿qué opinás vos? ¿qué edad tenés? 16 ¿estudías? 6 ¿y qué opinás del paro? ¿está bien? ¿está mal? no tengo idea porque es la anterior de la mañana ¿de la banca? sí muy amable ¿cómo le va? ¿qué cuenta? ¿cómo anda? ¿todo bien? ¿por aquí? ¿cómo te la rebuscaste esta mañana para volver a tu trabajo? el 51 express 1800 ¿gastaste más? sí el triple ¿qué opinás del paro? ¿estás a favor o estás en contra? y en contra porque no llegó a mi trabajo así sí Fabi Fabi gracias muy amable Fabi esperame sí Facu bueno dale dale seguí seguí que estamos trabajando ahí con varios datos que nos llegan pero seguí vos seguí vos seguí vos un poquitito que es importante escuchar a la gente dale seguimos un poquito recorriendo aquí la cola de pasajeros ¿cómo anda? mi señora ¿qué dice? ¿de dónde viene? de Monte Grande ¿cuánto tiene de viaje? dos horas y media dos horas y media y con el colectivo sin tren mucho más no menos en tren pero ahora se complica porque en cada colectivo sube mucha gente y tiene que estar esperando y hacer fila claro viniste a trabajar y ahora te vas sí vine a trabajar y ahora me voy a mi casa pero bueno ¿gastaste más? ¿en el boleto? sí en tu trayecto y sí se gasta igual ¿y vos qué opinás del paro? ¿estás a favor o estás en contra? no estoy en contra porque vivimos lejos y todos tenemos que trabajar y así no podemos viajar es una lucha todos los días gracias muy amable ¿cómo anda amiguito? ¿qué dice? ¿todo bien? por ahora ponele ¿hacia dónde vas? hacia Avellaneda ¿cortito? eh no rapidito por suerte ¿siempre tomás el tren? siempre tomo el tren me parece la manera más factible la manera más rápida ¿y hoy cómo te lo arreglas? no te juro que me había olvidado vine confiado a tomarme el tren ¿y cabecita de novio? no cabecita de novio no 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 tranquilo pero vine confiado y ahora no estoy un poco atrasado ahora ya ¿llegaste a estar al trabajo? no 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 trabajo a la tarde estoy yendo a buscar a mi nene para ir a la peluquería ah está perfecto ¿estás a favor o estás en contra del paro? la realidad que no sé en concreto por qué se hizo o sea no quiero darme las salariales claro y la verdad que sí o sea entonces sería una a favor porque la verdad que va lo que yo veo ¿no? la gente labura la gente trabaja estar arriba de un tren no debe ser lo más lindo así que yo creo que deben tener un sueldo adecuado la verdad que yo soy empleado de comercio y y un empleado de comercio dentro de todo estamos ganando bien y un empleado que maneja un tren como te digo todo el día no creo que sea lo lo adecuado estar arriba de un tren y cobrando miseria gracias mi amigo muy amable bueno se va terminando la cola llegó el colectivo parece a ver si estamos con uno más dale ahora Fabi tengo la sensación por haber visto por haber visto la señal durante gran parte de la mañana que claro vamos camino ya son las 2 de la tarde la gente cambia en Melody la manera de volver a casa evidentemente se va colmando constitución y esto se debe replicar a retiro se debe replicar a once digo la vuelta a casa va a ser un caos y además te toma más cansado con menos pulgas diríamos en casa porque evidentemente trabajaste y tenés que volver a tu casa y con el calor es un aditamento importante Facu porque hace muchísimo calor y vos lo sentís a ver vamos a ver los últimos de la cola ¿cómo te va? buen día ¿cómo te va? ¿te hago una consulta? ¿hacia dónde vas? hasta Lomas Lomas ¿cómo te lo arreglaste hoy para poder viajar sin tren? en un colectivo en un colectivo ¿trabajás estudiás? sí, trabajo ¿estás de acuerdo o estás en contra del pan? no, no no opino muy amable muchas gracias bueno Facu seguimos vos dirás manejás el que maneja es un poquito más vamos un poquito más yo mirá si pudiera manejar subo a todos y los voy repartiendo uno por uno en sus trabajos y domicilios igual es muy bueno va a estar complicado yo no sé si anduvieron por la calle hoy ¿un infinitito? infinitito ¿cuánto llevas? cuatro hemos llevado ahora no Fabi dale un en un uno es como que todo se junta Facu el calor el cansancio y la gente está obviamente cansada después de todo un día de trabajo a ver ¿cómo le va señora? ¿qué dice? ¿cómo andas? ¿de dónde venís y hacia dónde vas? trabajo en Barraca Pequerano pero tuve que salir más temprano por el tema es que no hay tren ¿y a dónde vas? hasta Cleo ¿cuánto tardás? y ponele una hora y media una hora y media de tu vida viajando tres horas ¿y cómo la pasaste? hoy mal porque estuve una hora en la fila esperando el colectivo y llegué tarde también ahora salí más temprano por el tema es que no sé cómo vamos a viajar más tarde ¿vos notás que hay menos colectivos? en la línea que yo tomo no el 51 y el 160 que tomé hoy a la mañana pero no había lugar para viajar mucha gente obviamente abarrotado es un desastre que tengas buen regreso uno más ¿cómo andas mi amigo? ¿qué dices? bien acá andamos ¿vos cómo andás? con un poco de calor ¿vendés acá? vendo acá sí ¿vos también? me muevo por las dársenas ¿a vos te afectó el paro? un poco sí a la mañana más que nada pensé que iba a haber mucha más gente pero hubo menos caudal de gente ¿vos utilizás el tren? no vivo acá ¿cómo ves el termómetro vos que estás acá todos los días en constitución ¿cómo ves el termómetro de la gente? la gente yo pienso que se adapta a todo porque ya ni se queja la gente o sea directamente no hay comentarios viven yo creo que viven viven tratan de llevar llevar llevarla como pueden sí Fabi esperame no me voy de constitución no me voy de constitución porque cuando aparece Fabi en la recorrida con la gente el público se engancha muchísimo pero están pasando cosas ya vuelvo 30 segundos Fabi escuchá porque seguramente te va a interesar es una tarde plagada de información y de rumores por supuesto que no vamos a dar nada que no tengamos confirmado estamos con Winokur permanentemente y con Melody chequeando información sobre lo que pueda llegar a pasar dame la barrida de urgente por favor la información es urgente la figura de la ministra de capital humano Sandra Petovelo cobra fuerza en la tarde hay datos que están empezando a circular desde el ministerio de capital humano Pablo acaban de convocar a los gremios docentes la figura de Petovelo empieza a ser una de las figuras de la tarde si porque Petovelo personalmente convoca a los gremios docentes a través de la Secretaría de Educación a una reunión que se va a hacer el martes a las 18 en el marco de este conflicto sindical que atraviesa a los docentes ¿cuál es la idea? ¿qué es lo que dice? en el marco de la normativa vigente se convoca a los ministros de educación de las provincias y la ciudad de Buenos Aires como parte del Consejo Federal de Educación y a los gremios pero esperá Pablo porque dejame la imagen de Petovelo ya vuelvo con Fabi Rubino a Constitución estamos chequeando información ¿por qué ponemos la imagen de la ministra? repito es una tarde plagada de información solamente con Pablo nos manejamos con datos oficiales cobra importancia la figura justamente de Petovelo cobra importancia la figura de Petovelo porque desde la Secretaría de Trabajo no ya Ministerio están convocando a los gremios docentes acá habría por lo menos Secretaría de Educación Secretaría de Educación es la que convoca a mí me dicen Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano Secretaría perdón Secretaría de Trabajo convoca está la Secretaría de Educación claro llama porque es el Consejo Federal de Educación entonces se integra la Secretaría de Educación y los ministros de Educación de cada una de las provincias exactamente entonces a ver vuelvo 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 hay datos exclusivos que estamos recibiendo con Pablo repito es una tarde plagada de información de esas que nos van a tener alerta permanentemente hay datos de todo tipo incluso hay versiones de algunas modificaciones de algunos ministerios eso no está confirmado por ahora la Secretaría de Trabajo que depende de Sandra Petovelo está convocando a la Secretaría de Educación a los ministerios de Educación provinciales para seguramente armar una gran mesa de cara a lo que va a ser el lunes en esa reunión también van a estar esto es al martes o sea después del paro nacional van a estar los ministros van a estar los gremios o por lo menos están invitados y va a haber representantes de la educación privada metidos en esa mesa también que es algo por lo menos atípico sí y es atípico también que la convoquen el martes posterior a lo que sería el paro docente quiere decir el lunes atípico sí pero no sorpresivo qué venimos diciendo el gobierno no se mete en negociaciones no se mete en temas abrámoslo Martín hay una clara una clara intención del gobierno de fijar un estilo de negociación sindical sí yo estoy notando que efectivamente la política que ahora sí se está viendo del gobierno es cómo quiere manejar la relación de negociación con los gremios y respecto a salarios y en todos los casos es la misma dinámica es generar el conflicto o dar el espacio para que el conflicto se genere provocar esta especie de lucha de pobres contra pobres o de clase media contra clase media como estábamos viendo recién y finalmente tomar alguna decisión que tampoco termine de convencer a nadie o lo hicieron con el salario mínimo vital y móvil hace horas dejaron caer la convocatoria de la mesa porque la dejaron caer salieron a decir no vamos a tomar ninguna decisión por decreto y finalmente decretan un aumento absurdo del salario mínimo vital y móvil muy por atrás de la inflación repetimos Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano que maneja Sandra Petovelo en el marco de la normativa vigente convoca a la Secretaría de Educación a los Ministerios de Educación de las Provincias como anticipaba Pablo al área de Educación de la Ciudad todos como parte de lo que se llama el Consejo Federal de Educación a los gremios docentes con representación con representación nacional para iniciar el diálogo a fines de acordar el convenio de marco nacional del salario mínimo docente martes martes de la reunión también van a participar quiero saber si tenés esto confirmado Pablo agrupaciones que representan a entidades educativas del sector de educación pública de gestión privada eso es privado o sea es la educación privada por primera vez por lo menos que yo tenga recuerdo si hay algún otro antecedente me lo aclaran pero por primera vez quieren sentar a las escuelas privadas en la mesa de negociaciones atención con esto también es un dato político para tener en cuenta capaz tiene que ver con lo del voucher que quizás igual para mí es muy básico esto de que llamen a una reunión el martes no tendrán ganas de garantizar que el lunes haya clases sí o sí entonces te llamo el martes vos arrancá el lunes y el martes discutimos eso también puede ser sí pero no van a arrancar a mí me da la sensación que el gobierno está generando lo que pasó hoy paro de trenes por supuesto digamos que miramos que analizamos lo que lo que todos seguramente vamos a terminar de congeniar que por supuesto expone también a un sindicalista como Maturano que cuya imagen es muy negativa vuelvo a esta idea el gobierno está haciendo uso de la misma fuerza de los sindicatos para usarlo en su contra quieren hacer paro el lunes hagan paro el lunes yo te la cito para el martes dicto conciliación obligatoria no, no necesito ¿por qué? bueno por distintos motivos uno es porque no me quiero meter otro otra explicación posible es me dejo esta bala de plata para el momento que realmente lo necesite ¿me querés hacer un paro de trenes antes de Semana Santa? lo uso ahí no ahora sí digo algunas hipótesis para ir viendo cómo se maneja este gobierno ¿y qué podría pasar si declaran servicio esencial la educación de acá al lunes? primero que es muy es casi imposible que lo puedan hacer de un día para el otro pero el segundo término esto lo anunciábamos ayer lo de la lo de la educación esencial para un minuto para porque a mí vení un minutito conmigo que esto es prácticamente ir chequeando datos en vivo el martes el martes o pensar en la Argentina del martes a esta altura es pensar a largo plazo mañana paro de sanidad después viene el fin de semana el lunes paro docente las clases no arrancan y después hay todo tipo de versiones de posibles definiciones que se estén dando por ahora en el equipo de gobierno entonces pensar en el martes sí es muy largo plazo en esta Argentina ¿vos tenés ratificado todo el gabinete Pablo? yo ahora sí todos en funciones ahora sí hay ciertos malestares que se empiezan a conocer quizás vinculado a estas temáticas ¿hay dos visiones hacia adentro del gobierno de cómo encarar los conflictos gremiales? ¿o hay una sola visión? o como dijo alguna vez me parece es más una cuestión de estilo que de visión está bien estilo de formato político a esta altura nada de estilo dejémoslo para si se quiere Pablo discutámoslo igual pero dejémoslo para la moda o de poder dejémoslo para la moda es decir hay inevitablemente una manera de encarar los conflictos sindicales por parte del gobierno que es tensar hasta último momento exponiendo a los sindicalistas a ver el gobierno sabe y tiene claro y mi ley lo ha manejado muy bien que imagen tiene Varadel que imagen tiene Maturano que imagen tiene Moyano que imagen tiene la CGT lo dijiste vos en el comienzo si igual yo coincido pero en el medio tenés millones de personas que viven el día a día y saben que pero también millones de personas que están podridas de un montón de cosas hay un en el medio hay un mientras tanto es como el tema comedores el tema de comedores a ver cuando todo es verdad y todo es mentira la realidad es la que termina perdiendo hay gerente de la pobreza como plantea el gobierno que agarran el bolsón de comida y negocian para hacer política en pos de sus intereses hay hay algún miserable que agarra el bolsón de comida que debiera ir para los comedores y merendios y los venden en la feria de barrio hay hay hambre claro que hay hay también comedores que no tienen nada que ver con la política y que se la juegan todos los días para darle comer a 100 600 familias hay ahora todo es verdad y todo es mentira al mismo tiempo entonces el gobierno si convoca Petovelo convoca una reunión para el martes es porque está esperando que el lunes esté el título de que no hay vuelta a clase entonces no me hablé de estilo Pablo no hay un estilo hay un estilo hay un estilo de cómo te vas manejando con por ejemplo qué pensás sobre el otro que piensa diferente lo vas a escuchar o no lo vas a escuchar bueno es un estilo es político es político es de poder es de poder hay un ministro por ejemplo que no se le conoce la voz muy importante vos lo conocés un ministro muy importante el jefe de gabinete alguna vez le escuchaste la voz no porque no habla a eso llamas estilo eso es un estilo está bien yo te vuelvo a preguntar ¿hay dentro del gobierno una manera distinta de pensar de qué manera se encaran estos conflictos? ¿o hay o es como dijo un día Gaby Slavinsky acá el gobierno es mi ley el gobierno es mi ley el equipo es un equipo muy personalista ojo que si el gobierno es mi ley Sandra Petovelo dicho por él es la mejor amiga de mi ley pero por eso entonces te digo bueno hay que ver siempre hay conflictos entre ministros y por estilos y por poder pero por qué mencionás a Petovelo en el marco de lo que yo te estoy planteando es una de las ministras que sobre las que hubo ruido estos días y esto no significa ni que vaya a haber movimientos ¿qué significa hubo ruido? porque si hubo ruido la gente ¿qué significa hubo ruido? hubo ruido es que llamó la atención por ejemplo su ausencia en una reunión de gabinete en teoría era por una enfermedad pero no sabemos bien por qué era el colega Bernardo Vásquez excompañero de esta casa lo explica muy bien en Dexter encontrá todo lo que necesitas para hacer deporte tenés tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país visita nuestras sucursales o ingresa a dexter.com.ar entonces tampoco podemos hacer una interpretación de un estornudo porque si no hay la interpretación de la interpretación de la interpretación y como recién marcaba Martín claramente en el medio hay hoy perdón hoy un millón y pico de damnificados por el paro de trenes mañana mañana van a ser ciento vos me decís tomá vení dale no pará respirá tomá agua vine sin vos el mes pasado ¿te acordás? sí después vine dos días el tercero falté ¿qué me estás facturando Winokur que viniste sin vos? y nunca me lo pagaste ahora digo no todo resfrío es susceptible a faltar a un evento de trabajo importante como considero este programa yo te digo que el lunes depende como venga el domingo no vengo Javi ¿cómo te va? ¿cómo andás? vos tampoco ¿no? no cuenten conmigo ¿cómo andás Javi? hola Facu ¿bien? ¿cómo andan? es una tarde plagada plagada de información muy caliente además ¿sabes por qué? esto viene ya desde la mañana pensemos que es el día 21 de este mes de un mes no hay plata que vos venís recién descansar unos días no hay plata 4 o 5 horas un pum pum de exacto no hay dinero la gente no tiene dinero no tiene dinero para sumarle otro colectivo dos colectivos porque si tenés que el tren suplirlo con uno o dos colectivos a la ida y a la vuelta son otros dos esto lo hablábamos hoy también con el pollo sobrero entre otras cosas ¿viste? porque después después ninguno después del paro ¿qué viene? ¿qué hay después de un paro? nada ¿otro paro? claro 48 horas 72 horas y demás eso generalmente los gremios o los sindicatos guardan esta medida de fuerza como la última medida extrema ¿no? lo que pasa es que estás viendo un gobierno que en 3 o 4 meses hace lo que otros gobiernos por ahí hacen en 4 años entonces por ahí la intensidad del gobierno en materia de golpe al bolsillo hace que la respuesta también sea mucho más fuerte fíjate lo que pasó con jubilaciones o con el salario mínimo que decías recién no hay parámetro histórico para comparar el deterioro de ingresos en 2 o 3 meses me esperan que seguimos charlando que no hicimos títulos hoy los temas de la tarde en A24 mirá reiteramos tendrás taquina 24 paro de trenes no hubo solución más de un millón de damnificados a la medianoche comenzó la medida en respuesta a la falta de discusión paritaria en torno a lo que llaman recomposición salarial el sindicato de la fraternidad dijo que fracasó la reunión con el gobierno y además lo que mencionaba Martín jubilaciones la mínima será de 137 mil el aumento será del 27 con 18 veremos lo vamos a discutir en un rato si hay o no bono para los jubilados y también ahora lo ampliamos con Javi mataron al jefe de seguridad de la guardia urbana del municipio al funcionario Roberto Eduardo McDonnell fue interceptado cuando se disponía regresar a su casa en instantes ampliamos y además la número 2 del fondo monetario llega a la argentina Guita se llama Guita Gopinag viajará a nuestro país esta semana para reunirse con funcionarios del gobierno buscará conocer de primera mano los desafíos económicos y sociales de Argentina Mondino se reúne con Cameron la canciller y el secretario se van a encontrar hoy en la cumbre del G20 de Río de Janeiro para protagonizar un conclave formal para no romper el estatus que hay respecto a las relaciones y además este tema en vivo Javi la historia policial de la tarde si exactamente porque mirá ayer alrededor de las 9 de la noche cuando McDonald que como contabas vos recién en los títulos el jefe de la guardia urbana del municipio de La Matanza estaba llegando a su domicilio un ex policía estaba armado llegaba de esta manera y fue interceptado por motochorros otra vez tenemos que hablar de este flagelo que ataca en todos lados en nuestro país fundamentalmente en el conurbano miren miren lo que ocurre la escena ¿no es cierto? dos tiros por lo menos seis tiros escucharon algunos de los vecinos y de lo que vieron obviamente también los efectivos policiales que llegaron allí al lugar dos por lo menos impactaron por la espalda en McDonald's es decir en la víctima que fue trasladado al hospital Paro Isien justamente allí en la zona de Casanova y vos sabés que ya agonizando prácticamente una de las preocupaciones que tenía es que los delincuentes no ingresaran en ese garage donde él guardaba su camioneta y le decía a los vecinos cierren el candado esas fueron prácticamente las últimas palabras hasta que fue trasladado en una camioneta de la policía bonaerense hacia el hospital ya herido de muerte por los delincuentes dos delincuentes que están siendo buscados una moto que en principio sería la que utilizaron los malvivientes y que fue encontrada en la Villa San Pestesburgo también así en la zona de la Matanza ahí está la moto ahí están los dos ocupantes el accionar es el mismo de siempre es el mismo de siempre vos sabés que hay un vecino la maldad delictiva Javi que la hemos relatado miles de veces miles cientos de veces lamentablemente tal cual vos sabés que uno de los vecinos ponía un aro de atención y dijo simplemente hoy en la mañana para mí fue un ajuste de cuentas qué quiero decir con esto puede ser una venganza y sí la verdad que sí todo se está investigando en principio lo que se cree es que es un intento de robo y que como extrajo un arma a los delincuentes lo fusilaron bueno vamos a ir al móvil al lugar a recorrer el lugar con Marcelo Padovani para complementar datos Marce hola Facundo hola Javi al equipo buenas tardes bueno lamentablemente como decían ustedes tenemos que dar otra vez cuenta de una víctima fatal en un hecho aparentemente de inseguridad este es el candado vená vamos a acercarnos este es el candado que recién nuestro compañero Javier Díaz señalaba que McDonald pedía que los vecinos cerraran bueno me cuentan es un lugar donde vienen a estacionar es un estacionamiento a cielo abierto cada uno de los vecinos Facundo que usa este servicio tiene su llave digamos no es un estacionamiento por hora sino que venís abrís el candado guardás la camioneta o el auto y después le pones el candado y cerrás vos sabés que bueno te cuento esto van a hacer una marcha los vecinos cerca de las 7 de la tarde se van a juntar acá en la esquina porque bueno están pidiendo mayor seguridad en esta zona es un barrio muy lindo Facundo un barrio muy lindo pero característica del Gran Buenos Aires lo que solemos ver no hay gente en la calle no hay gente en la vereda está prácticamente vacío el barrio prácticamente vacío y estamos a nada 6 cuadras de la peatonal por ejemplo para darte un dato lo cierto es que lamentablemente Roberto Eduardo McDonald vamos a agregar si te parece algunos detalles a los que señalaba muy bien recién Javier Díaz es atendido por una persona que es médica aquí una vecina que es médica que trabaja en el hospital Parvisien le hace las primeras curaciones otro dato a tener en cuenta es que estaba lúcido estuvo lúcido varios minutos McDonald antes de bueno de perder el conocimiento rumbo al hospital y lamentablemente después fallecer ya una vez en el hospital pero te digo dio estos datos este dato digamos cierran el portón no quería que ingresaran no es la casa como te digo es un estacionamiento donde los vecinos guardan el auto él vive o vivía aquí a una cuadra de la esquina a una cuadra bueno la familia por supuesto está muy consternada no quiso hacer declaraciones desde esta mañana que estamos buscando testimonios y bueno comprendemos por supuesto Facundo el momento que está viviendo la familia así que respetamos el silencio Roberto Eduardo McDonald 62 años lamentablemente fallecido siempre siempre marcamos con Javi cuando vamos a los barrios frente a un caso tan extremo de inseguridad donde queda la vida de una persona ver como se cuida la gente y sentir Javi que no alcanza que la gente pone alarmas privadas que hay alarmas vecinales que hay sirenas vecinales que hay cámaras supuestamente del municipio que hay cámaras privadas que hay perros que hay rejas que estacionan en otro lugar que no es la casa para no vulnerar obviamente la seguridad del domicilio de nada alcanza esa es la sensación basta amarse con que recorras un poco y te fijes y ratifiques todo esto que estamos diciendo tal cual tal cual es como dicen ustedes venimos viendo siempre sin rejas veo veo sobre todo en locales pero también en casas particulares cámaras sí acá está lleno de cámaras por lo que puedo ver particulares sobre todo como te digo es un barrio hermoso precioso para que ustedes lo entiendan es un barrio de casas bajas de vecinos que mira intuyo que se conocen de muchos años por no decirte de toda la vida que han mejorado sus viviendas la verdad que es un barrio muy lindo muy coqueto aquí en el Gran Buenos Aires que está sufriendo quiero decir con esto por eso está también muy vigilado digo es gente que se preocupa que tiene recursos como para por ejemplo poner una cámara de seguridad en la puerta acá veo un montón de cámaras no veo en la esquina no estoy viendo en la esquina pero sí veo y veo pasar muchas motos también se ve que es una calle muy transitada por motos también es una arteria claro que sale al centro específicamente a propósito de lo que estabas mostrando vos allí en el lugar bueno por un lado cámaras de seguridad segundo los autos estacionados a un lado de la calle y viste hay un auto ese auto blanco sobre la vereda y lo que vemos una vez más en un lugar como este como tantos otros es las casas tienen lugar para estacionar los autos pero la gente no los estaciona por una cuestión de temor ¿no es cierto? y puede ser Javi si podés llegar a tener razón con esta conclusión que vos decís que lo dejan en la puerta para no tener que abrir digamos el portón para ingresar el auto y bueno y bueno si eso se ha escuchado esta mañana aquí también claro por eso probablemente y más y más en el horario que señalábamos ayer cuando ocurrió esto que eran las 9 de la noche mirá me contó una vecina esta mañana que es la que está organizando la marcha de la tarde a las 7 de la tarde aquí a unos metros entonces van a ser una concentración los vecinos y algunos vecinos pero me decía yo llegué nada 10 minutos antes y estaba aterrada Javi la señora porque decía me decía a mí me podría haber pasado a mí nos podría haber pasado a mí a mi familia esto que lamentablemente le pasó a McDonald's de 62 años pero sí hay autos estacionados en la calle en este caso con la posibilidad de ingresarlo pero bueno se ve que la gente toma precauciones de no abrir los portones por lo menos en cierta hora ¿no? bien ahora Javi vos marcabas que una hipótesis volvamos un minuto sobre eso indicaría que podríamos estar frente a un hecho de más que un hecho de inseguridad mirá por ahora todo lo que indican es un intento de robo en principio por ahora no es un hombre vinculado hoy a la policía a alguna división de investigaciones que uno puede decir tal vez alguien se cobró venganza por alguna investigación que haya hecho ¿se descarta? no nunca se descarta nada y mucho menos en un homicidio es decir todas las aristas están posibles y obviamente se espera la declaración de familiares de amigos este es un momento muy complicado para tomar declaraciones pero entre las primeras compañeros de trabajo inclusive en este caso los subalternos de él en la Guardia Urbana para tratar de bueno hilar un poco la historia la historia previa y saber que puede haber ocurrido es una moto con dos ocupantes por ahora es todo vinculado justamente a un intento de robo y además de una camioneta estamos hablando de una camioneta recuerden ustedes que nosotros acá en la 24 desde un montón de años estamos contando esto pero en el último año otra vez y por momentos se ha incrementado el robo otra vez de camionetas por el tema más allá de los repuestos por el tema de los neumáticos por el tema de algunos de los repuestos también y por el tema de la falsificación de documentación para colocar esas camionetas no solamente muchas veces hablamos de Paraguay no solamente en el exterior acá en la Argentina también cuando viajan al norte viajan al sur el robo de autos es un delito con alto índice de homicidio totalmente con alto índice de conflictividad de hecho Javi lo hemos hablado más de una oportunidad en investigaciones que hemos hecho como bandas utilizaban en un momento determinado a menores para hacer el front indelictivo e ir a robar justamente será lo que pasó acá no está claro pero acá el robo de un vehículo se paga alrededor de 300 mil pesos bueno en el mes de enero no sé ahora el encargo delictivo depende del vehículo que se necesite robar se necesite digo los delincuentes ¿no? quieran robar se paga tiene un monto y hay bandas que se encargan del robo otra banda otro grupo de la misma banda a pesar que muchos de ellos no se pueden conocer entre sí son los que una vez que se deja estacionada la camioneta robada van lo buscan y se lo llevan al lugar ya sea de un garage algún lugar para ocultarlo es decir está bien definido el rol de esta banda ¿se acuerdan aquel custodio de Patricia Bullrich al que le mataron justamente le mataron a la hija? bueno es una banda que se encargaba de eso de robar autos para entregárselo a otro grupo de la banda y ese otro grupo de la banda hacer toda la documentación a poco pareciera Javi por lo que explicás que ahí hay como una lógica celular es decir las bandas del crimen organizado que se dedica a convertir un auto ¿cómo se dice? un auto poncho moncho o poncho en realidad son autos mellizos que los terminan vendiendo afuera o roban y rápidamente los desarman pero funcionan en forma celular una banda en la que va a ser el fronte indelictivo termina matando gente exacto la otra se encarga de desarmarlo etcétera etcétera muchas veces las bandas que contratan a los que van a robar y demás no les conviene matar o herir a la víctima porque ese auto ya quema por demás porque lo están buscando por todos lados obviamente por este tipo de situación ustedes me dirán pero ¿y qué? los que no heren o se lo roban y se lo van no lo buscan sí, lo buscan pero tiene una incidencia distinta una rapidez distinta y mucho más si obviamente se viraliza esto como en este hecho acá hay dos cuestiones una mataron a la víctima dos es un funcionario de la municipalidad de la matanza vinculado a la cuestión de seguridad la seguridad de la guardia urbana ni más ni menos claro los delincuentes seguramente ni sabían de quién se estaba así como pasa muchas veces que se topan con policías que están de civil y se enfrentan ayer se enfrentó uno de la federal hace algunos días otro de la ciudad en esos casos por suerte mataron a los ladrones y no lo mataron al policía en este caso lamentablemente no lamentablemente quien murió justamente es la víctima la víctima de este robo pero miren además yo quiero reparar en algo Facu uno de los hechos los autos vieron que casi no paran en las esquinas vieron que no paran en muchos lugares miran y siguen de largo vas a comprar algo al supermercado no podés parar en la puerta de tu casa y bajar las bolsas vas a buscar a tu pibio alguna actividad deportiva parás en doble fila y estás mirando para todos lados porque no sabés por dónde viene ni hablar si tenés que bajar a tu viejo o a tu viejo digo esa es la realidad de lo que se vive en varios lugares es una cuestión mirá allá está la avenida ven lo que ven allí en el fondo justamente es una avenida que es transitada claro a las 9 de la noche no es el mismo ritmo de las 2 de la tarde que estamos ahora pero el problema es que no hay horario para el robo no hay horario para el robo vuelvo a Padován y a recorrer un poco y te doy para un dato Vinocur esperame un minutito ahí voy con Marce ya vuelvo a recorrer el barrio dame de vuelta Horacio por favor el video para que se entienda bien de lo que estamos hablando esto era lo que se veía lo que queda registrado Javi en las cámaras exactamente ahí están las cámaras de seguridad una cámara que es un poco difusa obviamente también la noche el tipo de cámara no hay un alma en la calle no hay nadie en la calle horario el hombre llega y baja alrededor 9 y 18 sí exactamente poco después de las 9 de la noche se baja es algo mecánico para baja abre la puerta de en este caso obviamente del portón del y el resplandor de las luces de la moto exacto y ahí viene la moto para los delincuentes y ¿qué hacen? miren pasa una camioneta detrás y se bajan a robar ¿la camioneta puede estar vinculada? pareciera que no ¿no? no no ¿pasó porque pasó? no en principio no en principio no porque no 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 me han referido justamente eso estaban buscando la moto y los delincuentes encontró la moto pero miren la acción no dura mucho ¿eh? este hombre tenía reitero tenía un arma estaba armado en principio tenía justamente la portación objetivo final la camioneta que no se llevan no se llevan la camioneta se llevan sí el arma algún otro elemento que suponen que puede haber sido y ahí para un vehículo sí sí pero porque a ver viene el movimiento y viene una persona que después este hombre malherido queda caído de espaldas contra el asfalto y ahí es cuando viene alguno de los primeros vecinos que escucharon los tiros dame si tenés con sonido el segundo video este que estamos viendo la desesperación la desesperación de la gente en la búsqueda del traslado del herido escuchenlo esa es la camioneta donde trasladan a este hombre un patrullero el patrullero de Lutoy exactamente de la policía de allí justamente de la matanza en San Justo escuchá la desesperación de la gente por trasladarlo ¿no? ¿por qué lo trasladan en un patrullero y no en una ambulancia? porque no llegaba la ambulancia para hacerlo rápido porque no podía veían que la herida era muy muy grave gravísima y necesitaban trasladarlo rápido porque quizás hubiera corrido con otra suerte si la ambulancia podría estarlo asistiendo en el momento del traslado también que son los primeros minutos que es lo más importante acá esto acá pasaron poquísimos minutos una vez que llegó el patrullero decidieron todos inclusive los vecinos mismos le pidieron que lo trasladaran en la camioneta porque no llegaba la ambulancia así todo murió no hubo no hubo manera miren la sangre que había justamente en la caja de la camioneta la desesperación por trasladarlo porque ahí no están solamente los policías sino los vecinos y los familiares dejame que recorro con Marcelo un poquitito más el barrio Marce sí acá estamos bueno este es el lugar donde a las 7 de la tarde Mendoza y Chile si mal lo veo a ver me pongo los anteojos Mendoza y Chile sí acá van a hacer la concentración Facundo a las 7 de la tarde bueno les agrego algún dato más mirá mientras vamos recorriendo ustedes decían recién mostraban las imágenes vamos para para el lugar del hecho porque ahí fue donde lo suben a McDonald's arriba del patrullero y lamentablemente bueno llega en muy mal estado al hospital y después fallece les quiero comentar algo que me dicen los chicos que hacen delivery de estas aplicaciones el lunes a las 5 de la tarde se van a juntar en la rotonda de San Justo Facundo Javi en la rotonda porque dicen que les robaron 20 motos ya en lo que va no me quedó claro si es en lo que va del mes o en lo que va del año pero les roban las motos muchas veces a los chicos que bueno es su único sustento quizás y se quedan sin el instrumento de trabajo así que el lunes también los delivery se van a juntar aquí para bueno para pedir que se haga algo que les den más seguridad cuando están trabajando aquí paró la camioneta policial en este lugar sobre la calle Mendoza y aquí entonces es donde intentan salvarle la vida cosa que finalmente no ocurrió lamentablemente pero yo les decía fue atendido por una médica del hospital que es la que decide hacer todo este digamos que decide el traslado prácticamente porque claro es la que la que estaba en condiciones de definir algo tan importante en ese momento ahora Marcelo fíjate la gente las rejas que tiene que poner primero que no hay un alma en la calle segundo que está todo el mundo digo le meten persiana le meten reja le meten pinche le meten cámara le meten de todo de todo Marce digo es interesante mostrar si 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 mira la rapidez para meterse ves mirate segundos si mirá mirá los pinches arriba de la reja decís si si y de todas maneras Javi está digamos a ver más allá de que baje rápido el portón siempre es lento porque se te tiran por abajo rápido y ya está pero mirá te digo te muestro los pinches arriba de la de las rejas decís Facu y mirá acá el estacionamiento vos te acordás cuando éramos pibes que ponían así en las construcciones esto yo prácticamente no se ve digamos en la ciudad de Buenos Aires no por lo menos pero ahí tienes mirá las botellas rotas pero fijate Marcelo botellas rotas el alambre de púa la camarita a la que le tenés que también poner una reja una jaula porque te la afanan te roban la cámara tengo cerco eléctrico acá también cerco eléctrico tengo cerco eléctrico acá también mirá acá está peligro mirá acá ves acá no sé si se ve si se ve claramente esto vos sabés que yo a ver no quiero ser autorreferencial lo vi en la ciudad de Brasilia en las afueras de Brasilia en el año 2009 y yo me impresioné y digo ¿qué es esto? un cerco eléctrico mirá peligro cerco eléctrico bueno tenés cuatro cables cinco cables bueno por supuesto te debe dar una descarga eléctrica esto si intentás tocar y ahí está la cámara mirá más allá de que tenés el cerco eléctrico la cámara está protegida en una jaula y también por el cerco eléctrico es decir si lográs pasar el cerco eléctrico tenés la cámara ahí con una jaula o en una jaula vos viste la inversión que hay en seguridad es impresionante no es solamente acá en todos lados vos venís a la ciudad de Buenos Aires también en distintos lugares hay no sé hay visto alambre de púa mirá lo que te digo hay visto alambre de púa aquí en la ciudad de Buenos Aires sí, sí, claro que hay la gente ante la posibilidad que le roben se nutre de todo lo que puede obviamente pagar ¿no? McDonald era el subdirector de la guardia urbana reiteramos estaba mirá en marzo cumplía 10 años allí estuvo siempre como guardia urbana justamente en el lugar fue nombrado en 2019 como subdirector es decir un hombre que sabía en materia de seguridad y así todo le pasa a los policías le pasa a cualquiera de nosotros le pasa a los policías también nadie está exento de esto nadie va a pensar que te van a robar a pesar de que uno toma ciertos recaudos muchas veces estos van a la pesca por eso van en moto porque llegan mucho más rápido y pasan a veces hasta más inadvertidos no debería ser así pero es así y ven a la pesca y eligen el auto y a veces ¿vos qué querías sumar Pablo? sí, un dato que ya está confirmado el horario del velatorio 16 horas en la cochería Dauria e Izaguirre 2448 lo van a estar velando 4 de la tarde desde hoy a las 4 de la tarde pero a las 7 de la tarde Marcelo daba cuenta de una marcha a las 7 de la marcha eso va por un lado es una cuestión vecinal por otro lado el velatorio 4 de la tarde sigue hasta las 9 de la mañana del día de mañana jueves y a las 9 sale el cortejo hacia el cementerio municipal sí Marce y la convocatoria de los vecinos cansados claro mira vamos a ir caminando a la esquina de la convocatoria que es acá Chile y Mendoza Chile República de Chile y Mendoza es el lugar aquí en la esquina allí te está mostrando no sé tenemos una cámara con domo para mostrar sí se ve justamente la bueno acá acá sí lo que pasa claro como decía Pablito son dos cuestiones distintas una es el velatorio y la otra es la concentración acá es una calle de alto tránsito más allá de que no se vea pero digamos no se dan cuenta ustedes pero digo pasan autos todo el tiempo por acá y pasan muchas motos también así que bueno es una calle se ve que tiene una salida rápida para alguna avenida cercana que allá veo el fondo de una avenida no sé cuál es pero sí tenés salida rápida a una avenida acá dos cuadras 150 metros te diría me quedaba por decir lo siguiente los vecinos por supuesto como en todos como en todos los barrios prácticamente tienen un grupo de whatsapp y es por allí que se enteran de las cosas que van pasando en el barrio y en este caso se enteran se enteran de lo que pasó vos sabés que una vecina me contaba Facundo Javi Pablito les cuento siete disparos escuchó la vecina escuchó siete disparos y a partir de allí entonces le dice al marido no salga no salga y no no salió evidentemente el marido quería salir a ver qué pasaba y la señora lo contuvo y el marido no salió bueno no sabés cómo reaccionar en ese momento ¿qué haces? salís para ayudar te quedás adentro el dilema que tienen todos los vecinos cuando ocurren cuando ocurre un hecho de estas características ¿no? bueno esperamos un minutito Marcelo me quedo con esta historia estoy en otro punto con Javi Mosso trabajando en vivo con los vecinos que quieren hablar que están preocupados Javi ¿qué hace Facu? ¿cómo estás? buenas tardes chicos así es una zona un barrio de mucho inmigrante italiano mucha familia italiana aquí sobre sobre Mendoza y República de Chile que es donde ocurrió este intento de asalto con posterior asesinato del jefe de la Guardia Urbana del subdirector de la Guardia Urbana de aquí de La Matanza estamos con Vitorio con Mario perdón con Mario Mario ¿cómo le va? ¿usted conocía a McDonald? sí hace como cerca de 20 años 20 años desde que vino a vivir acá desde que él se viene a vivir acá sí y era amigo mío porque toda la noche yo lo veía y lo saludaba y muchas veces he estado con él conversando por trabajo por todo para mí es un dolor tremendo porque encima hace 20 días yo perdí un hermano mío no en esta misma circunstancia pero yo toda la noche lo pasaba a veces iba medio preocupado no sé por qué y a veces yo lo silbaba para saludarlo la verdad que para mí me duele mucho ya no verlo más Mario acá Roberto guardaba la camioneta en ese portón en ese portón negro y las imágenes que se ven que fueron las que trascendieron en estas últimas horas son las de el domicilio contiguo que tiene una cámara arriba muy arriba en el alero allá arriba adelante ahí los va a mostrar nuestro compañero Claudio Merino esas son las imágenes que trascienden habrá que ver si se consiguen imágenes de la vereda de enfrente para poder mostrar bien en detalle si hubo una especie de forcejeo que es lo que se cree cuando vuelve Roberto hacia la camioneta que ya le están apuntando pero cuénteme una cosa ¿cómo es la zona? ¿cómo es el barrio? el barrio es de toda gente trabajadora gente de negocio acá no pocas veces pasa algo así tenemos alarma vecinal en todas las cuadras por acá por Revenindar donde se escuchan a la noche muchos tiroteos usted ayer lo vio a Roberto no ve no ve la secuencia pero pero escucha los disparos porque estaba llegando en ese mismo momento a su casa luego de hacer unos mandados me cuenta que es lo que escucha que es lo que ve yo veo a dos muchachos parados con una moto acá sobre Chile y Mendoza y los veo cuando salen a todo lo que da hasta Perú y Chile y ahí pegan la vuelta y vienen de vuelta para acá para Mendoza y doblan acá a la derecha y y lo interceptan a él acá pero yo esa parte donde no los veo claro usted no alcanza a ver que la camioneta ya estuviera estacionada como para poder ingresar aquí no y los pibes no fue tan rápido que pasaron que una luz como pasaron claro era una moto de alta cilindrada una XR300 sin casco sin casco no no tenían casco sin casco tenían creo que tenían gorra los pibes ajá alguna visera pero usted lo que ve es que estaba había usted venía por esta cuadra había una moto estacionada ahí en la esquina y después se va para el lado de la casa de McDonald's y vuelven a girar nuevamente para acá le voy a pedir que sí y vuelven a girar nuevamente para acá y acá es donde lo interceptan lo interceptan y acá donde lo matan y acá claramente es donde él intenta defenderse tal vez sacar el arma o lo que fuere y se producen y se producen los disparos por parte de los ladrones y él alcanza creo que a herirlo habrá que ver claro habrá que ver en las pesquisas si él alcanza a disparar ahí en la calle hay una mancha de sangre ajá acá había mancha de sangre ajá es acá claro la camioneta ingresa acá ahí están las manchas sí sí Facu porque no llego a entender algo guarda el auto en un lugar y vive en otro que es también una manera de cuidarse exactamente exacto puede ser por eso puede ser tal vez porque no tenga garaje en su casa o porque tenga algún otro vehículo entonces él que hacía guardaba el auto acá claro él guardaba el auto acá y vive o vivía a la vuelta a unos 100 metros a la vuelta aproximadamente sobre la calle República de Chile y Perú en la esquina exactamente hay maldido convertido en garaje adentro hay algunos autos de hecho hay de hecho hay otros autos de hecho hay otro auto más se ve ahí un auto blanco puede ser que haya una casa en el fondo tal vez entonces puede ser que tenga un patio adelante bastante grande donde hay excelente laburo de nuestro equipo del camarógrafo ¿con quién estás? ¿con quién estás Javi? con muchos vecinos estoy con Claudito Merino Claudito Merino mandarle un saludo grande a Claudio excelente para entender bien claro vecinos que a su vez prefieren guardar en otro lugar para no exponer el frente de su casa ahora Javi el vecino te decía recién que se le notaba preocupado el tema es este Facu el tema es este vos venís no tenés como en muchos otros domicilios que por ahí tenés el portón automático entonces vos venís con el vehículo entrás acá e indefectiblemente te tenés que bajar que era lo que había hecho Roberto lo que hizo ayer para abrir el candado abrir el portón hacia adentro volver a tu auto y recién ahí ingresar bueno en ese momento es donde se ven las imágenes captadas por esa cámara que Roberto baja y ahí inmediatamente se acercan los dos motociclistas los dos motoqueros los dos delincuentes uno apuntándole directamente él intenta venir rápidamente hacia su camioneta se produce ahí y entendemos porque no han circulado nuevas imágenes estamos viendo si podemos conseguir algo de cámaras de enfrente que puede haber algún forcejeo ahí no se ve eso lo intuimos porque es tapado por la cámara se producen luego los disparos que le provocan a posteriori la muerte cuando es trasladado al hospital lo ven los delincuentes y eso sería el motivo por el cual es lo que provoca la reacción de los delincuentes sería eso Javi consultale al vecino si es un barrio peligroso en general porque refieren que se escuchaban a veces tiros pero él ha habido a comprar como es hay locales abiertos para él es normal habitual y la compra tan tarde acá la zona la zona comercial ok me lo dice la zona comercial está cerca está lejos vemos vemos algunos alambres con electricidad vemos mucha reja muy típico del conurbano pero como es la zona la zona es buena hay mucha gente de hay en herada muchos departamentos edificios acá una cuadra o dos después tenemos el centro de San Justo casi en cuanto a lo peligroso de la zona lo es o no más o menos es más o menos de vez en cuando pasa algo de vez en cuando pasan hechos y lamentablemente anoche pasa el del vecino que lo conoce de prácticamente toda la vida me contaban que acá hace dos o tres días también derrubaron el auto un muchacho también en este lugar en este lugar estaba parado acá hace dos o tres días atrás me contaban o sea que por ahí estos delincuentes no es que venían al boleo sino que saben que por acá guardan autos y vienen y vienen a cometer algún ilícito acá la vuelta sobre River Indar de vez en cuando se escuchan tiroteos ah también también porque que hay sobre River Indar nada parece como una una calle de una boca de lobo por las arboleras todo eso así que necesitamos que que ande mal a la policía claro que no hay que haya mayor presencia bueno pero te digo Javi lo que marca al vecino es clave es clave a manera de movimiento preventivo por supuesto que que aún con la policía haciendo el rondín Javi roban mucho pero es clave que estén dando vuelta te digo algo que a ver te repito nadie está exento era el subdirector de la Guardia Urbana no estoy hablando de la policía pero Guardia Urbana tiene una incidencia vinculada justamente a la seguridad que quiero decir fue víctima él exacto de este de este hecho y además él para baja con todos los protocolos abre candado abre el portón y se mete no llegó ni siquiera creo a sacar el candado de de lugar por la información que manejas estamos frente a un robo por ahora 70% de hipótesis de inseguridad y los investigadores se reservan por ahora es homicidio en ocasión de robo en principio es eso las autoridades las autoridades claro están investigando no pueden decir absolutamente si puede ser un ajuste de cuenta o algo por el estilo es lo que dice ahí Javi en el piso a mí a mí me lo que me llama la atención es lo que contaba acá el vecino y le voy a pedir a Claudio a ver si nos si podemos acompañar si me acompaña hasta la esquina porque el vecino venía sobre esta cuadra esta cuadra es Mendoza viene desde la avenida hacia acá caminando porque su casa queda acá a la vuelta sobre República de Chile y él ve en la esquina ahí en esa esquina República de Chile y Mendoza a una moto con dos personas eso le llama la atención la moto sale que era lo que nos contaba recién la moto sale muy rápido en contramano en contramano sobre República de Chile hacia Perú que es la otra esquina paralela a Mendoza sale en contramano hacia allá que es donde vive donde vivía este funcionario del municipio vuelve a girar en U y viene muy rápido y comete o intenta cometer el robo a McDonald's que estaba entrando la camioneta ahí donde mostrábamos anteriormente eso es lo que me llama la atención que la moto estaba ahí yo no sé si estaría esperando a alguien también puede estar como decís vos o agazapada esperando esperando el primer distraído o algo más pero para ver quienes bajan de esa camioneta también puede ser eso si hay un movimiento que pueda simular ser de custodio o alguien que viene custodiado a veces los delincuentes a ver son varias hipótesis no tienen una lógica la mente criminal actúa por hasta a veces por instinto a pesar de que se estudian las mentes criminales en el caso de los delincuentes hay que ver qué tipo de delincuente es no son delincuentes que están acostumbrados saben cómo manejar y demás estos disparan porque no saben otra cosa que hacer si tuvieran un cuchillo utilizan un cuchillo y si tuvieran boleadoras también las utilizan es decir no buscan escapar del lugar o en todo caso no matar a la víctima porque para ellos se les complica y si son detenidos un homicidio ya saben en este caso 8 a 25 años de prisión si no hay alguno de la vante más más allá de todo esto entonces estos no tienen ni idea de lo que han hecho por eso es lo peligroso también a veces de enfrentarse no estoy reitero no estoy criticando a la víctima a ver uno nunca sabe cómo va a reaccionar pero esta es una persona que estaba vinculada a las cuestiones de lucha contra la inseguridad aguardenme un segundo chicos ¿quién te llama Javi? a ver qué está pasando otro vecino más se acerca un vecino acá que viene que viene en bicicleta ¿cómo es su nombre señor? Ricardo Ricardo ¿qué nos quiere contar? bueno esto no sé quién tiene la decisión para resolver esto seguramente yo no yo puedo opinar tengo familia vivo aterrorizado igual que todo el mundo trabajo tengo miedo para entrar a mi casa salir de mi casa acompaño a mis hijas a la casa voy, vengo terror cámaras rejas ya no sé qué hacer no sé si es un problema político o un problema este no sé económico político de educación de un montón de factores puede ser yo vengo de muy abajo trabajo hace 33 años haciendo lo mismo pude educar a mis hijas y nunca se me ocurrió salir a robar y a matar mucho menos entonces por ahí yo creo que me indigna porque este señor de bien seguramente como todo vecino de acá está expuesto a esto que cómo puede ser que que dos tipos en una moto circulen armados por por el centro de San Justo como si nada y nadie intervenga a ver yo hablo con con policías y me dicen nosotros ya no sabemos qué hacer no tenemos los medios no sé es una decisión política es posible que este señor presidente ojalá Dios lo ilumine y y pueda achicar el 40% de la política yo creo que achicando todo eso vamos a resolver el problema de seguridad recuérdeme su nombre lo noto no sé si es por por la pedaleada no no lo noto muy nervioso y lo noto como como emocionado y como enfurecido no sé si es furio pero sabe que pasa que cada vez la bomba me explota más cerca ¿me entiende? y entonces en algún momento me va a tocar a mí como le tocó a este señor yo salgo de mi casa y no sé si llego al trabajo salgo del trabajo no sé si llego a mi casa mi hija viene a mi casa y pasa exactamente lo mismo y voy y la acompaño dos cuadras y voy aterrorizado estamos en la matanza y y hablo con cualquiera y todos pasa lo mismo el que no lo robaron está a punto de hacerlo y y entonces yo digo ¿cuándo me toca a mí? a ver Javi consultale si tuvo que cambiar algún hábito tengo los impuestos al día no le debo nada a nadie creo yo por ahí si alguien me ve y le debo que pase y le pago pero me refiero a que yo lo veo a usted en todos lados en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires y está todo en llama no puede ser que no podamos salir a la calle señor periodista por favor ¿qué ha tenido que cambiar? ¿qué hábito ha tenido que cambiar en el transcurso de estos últimos 10, 15, 20 años? todos ya no tengo auto tengo bicicleta antes tenía auto de la pandemia para acá no tengo más auto precisamente por el tema de inseguridad lógico no puedo más la pandemia me arruinó económicamente yo tengo un comercio me arruinó económicamente me fui para atrás un montón de de años y después digo ¿qué hago? compro un auto ¿para qué? para que me maten por el auto Javi el auto señor Javi agradecele yo quiero estar tranquilo yo quiero llegar a mi casa yo vengo a trabajar claro vengo a hacer un negocio entiendo señor entiendo entonces yo lo veo a usted y estaba mirando con un amigo ahí mientras almorzaba le digo mira yo me voy a ir hasta ahí no puedo más yo tengo acá lo esperamos yo digo tengo que decirle a este señor qué es lo que pasa acá entiendo seguro entiendo Javi agradecele agradecele a este hombre quiero noto algo ahí atrás mirá el señor que está con la cámara debe vivir lo mismo en su casa agradecele así seguimos escuchando le agradezco le agradezco tengo que seguir le agradezco gracias por acercarse gracias le pido disculpas por no por favor es súper entendible quédese tranquilo quédese tranquilo no me imagino quédese tranquilo un placer mirá Javi Javi sabés que mientras hablaba con este buen hombre que lo escuchábamos veía la parte de atrás decirle a Claudio que enfoque la esquina esa esquina acércate un poquito ahí Javi porque vos mirá lo que es digo uno pretende que funcione la seguridad la vereda que funcionen que funcionen las cámaras no cortan ni el pasto en los barrios mirá lo que es este pastizal o sea imaginate que se te esconde alguien ahí que anda a encontrarlo y esto es de todas las esquinas Javier y tenés mirá fijate hacés unos 60 metros más y tenés otra vereda que no es de material que debe ser de pasto o de tierra y también tenés pastizales de 30 a 40 centímetros de altura acá también fijate esto la esquina está en alquiler como se ve en el cartel y así si empezás a recorrer tenés tenés un montón de lugares donde lamentablemente el abandono también prima y pueden ser lugares tranquilamente cuidado Claude atrás pueden ser lugares tranquilamente donde se pueden esconder estos personajes para después cometer cualquier tipo de delito los autos están estacionados en la calle no adentro mirá ese auto gris que estamos viendo ahí está sobre la bajada del garage evidentemente es de ahí de esa casa y para y se tira del auto la gente no se mete para y se tira del auto se tira del auto no pero paran ahí ese lugar y no lo estacionan adentro de la casa por el miedo ahí está cerca Javier a ver para repasar y ubicarnos también ahí está cerca de ruta 3 si no es cierto estamos cerca de Alberti claro Juan Manuel de Rosas que está allá Juan Manuel de Rosas y la otra Diego Maradona como estás la otra avenida Diego Maradona exactamente y estamos a unas 7, 8 10 cuadras máximo de lo que sería el municipio el centro y la Universidad de La Matanza está ahí no más también cerca San Justo exacto San Justo es la ciudad más importante del partido tenés la comisaría primera tenés la municipalidad tenés la catedral bueno es un lugar que tiene una enorme enorme cantidad de locales comerciales uno de los mayores centros comerciales del Gran Buenos Aires junto a La Ferrere vendría a ser aquí en el partido de La Matanza por ende hay muchísimo pero muchísimo movimiento esto fue 9 y 18 de la noche ya donde el movimiento empieza a ser cada vez menor pero estos sátrapas estos delincuentes estos asesinos no tienen horario lamentablemente para delinquir tal cual la San Petersburgo que es la villa que mencionábamos lugar caliente Javi claro uno de los lugares calientes Huerta de Hierro la San Petersburgo son lugares donde abandonaron la moto por lo que cree la policía la investigación está del otro lado es decir no está muy lejos del lugar no está muy lejos del lugar al contrario y es en la moto en la cual llegaron los delincuentes así que es importantísimo esa pieza una XR300 claro exacto es decir pasando lo que bueno pasas del otro lado depende de donde vengas no es cierto camino de cintura lo que es camino de cintura padre Bufano que se llama Bufano se llama esa avenida bueno depende de por donde vengas está no muy lejos de esos lugares está casi no pegado pero unos metros nada más entonces digo todo hay en la zona todos son de la zona los delincuentes por eso ayer veíamos justamente y hoy también el tema de los barras con las armas no es gracioso eso eso es un tema muy grave de hecho chicos de hecho las versiones indican que a la policía cuando encuentran la moto les costó retirar la moto del lugar les costó sacar la moto del barrio precisamente porque los vecinos empezaron a a ponerse un poco un poco nervioso por la presencia policial de que iban a buscar esa moto que al parecer era o puede llegar a ser con la que causaron este asesinato ¿no? el homicidio sí, sí, tal cual ahí está el fiscal Arribas que ha ordenado distintas medidas desde la noche desde la madrugada de hoy en realidad la mañana de hoy también obviamente se están analizando las cámaras de seguridad de toda la zona cercana para tratar de detectar la moto no solamente la fuga sino la llegada a ese lugar porque estuvieron lo que saben es que estuvieron merodeando no esa zona puntualmente sino varios lugares es como que estuvieron recorriendo dando vueltas girando a la pesca a la espera a la expectativa exactamente a ver a dónde podían atacar vieron la camioneta por eso lo que cuenta el vecino el vecino lo dice es yo vi la moto que paró se miró y después pegó la vuelta ahí lo perdí de vista pero viste que muchos después Javier escucharon los disparos hay un vecino que vive ahí enfrente siete disparos Javi entre seis y siete disparos seis y siete disparos yo me sigo preguntando tres muy nítidos y tres un poco más más alejados el sonido el estruendo Javi quedate por ahí que vuelvo en algunos minutitos que tengo que cumplir 30 grados 8 la temperatura dale como no seguimos con más noticias en la tarde repito 30 grados 8 breve pausa brevísima ya nos metemos con el tema jubilados ¿sí? ya nos metemos con ese tema por supuesto en la tarde está la doctora Bárbara Yadroski doctora ¿cómo va? muy bien gracias y Martín te voy a pedir que me ayudes ahí a entender un poquitito cómo ha caído la capacidad ¿sí? salarial adquisitiva si se quiere de los jubilados 27.18 27.18 27% de aumento para los jubilados Bárbara ¿cómo estás? gracias por venir por favor bueno es suficiente esto alcanza no alcanza es apenas esto tiene que ver con la movilidad jubilatoria y aparte se necesita un bono bueno sí es la movilidad tal cual son los índices que se publicaron por lo cual se anuncia ya oficialmente el aumento del 27.18% esto es para todos los beneficiarios para todos los jubilados no importa el haber que cobren que si la mínima que estaban 105 pasa a 100 134.446 134.446 sí sin bono claro todavía no se sabe ahora si en enero y en febrero cobraron 160 con bono que cobren 134 ahora porque acompañó la movilidad jubilatoria digo les acaban de sacar 30 lucas de la ver no no bono Caputo el ministro Caputo anunció que iba a haber el tema es que no se sabe el monto y el alcance de este bono y no nos vamos a anticipar a darlo porque incluso el ministro Caputo había comentado que iba a ser el 30% y finalmente es un poco menos que lo anunciado así que vamos a ver el 30% de la propia movilidad que es marzo junio septiembre diciembre ahora hay plata Martín hay de donde poder sacar para poder pensar en un bono porque son 7 millones ¿cuánto cobraron el bono? el bono es más o menos la mitad de los jubilados que los cobran la mínima o el proporcional no no más más porque es hasta 160 mil pesos ¿y hay plata Martín para eso? va reduciendo ese problema la pregunta más que sea de plata es cómo querés hacer cerrar los números porque lo charlábamos recién Caputo salió hace pocos días diciendo logramos superávit fiscal y financiero después de 12 años ¿sabes cómo lo lograron? ajustando 38% en términos reales las jubilaciones ¿por qué? por una simple cuestión si vos congelás el bono de 55 mil pesos que pagaste en diciembre y lo repetís en enero y lo repetís en febrero el resultado es que ese bono pierde en términos reales contra la inflación todos los meses bueno eso es ajuste el 38% de el ajuste en términos reales sobre las jubilaciones es lo que le permitió a Caputo que el Excel le cierre claro entonces la gran pregunta es frente a un dato que vos ya sabes que cierre pero de qué manera exactamente la cuenta en la tablita te puede cerrar bien ahora en el medio vos dejaste gente afuera que no comió y con el agravante perdón que el monto se mantiene hasta el próximo momento y la inflación sigue con lo cual cada vez hay mayor pérdida ¿no? esto es lo grave de la situación está bien pero ese no es el formato de la fórmula ese es el formato pero bueno vos tenés herramientas para compensarlo por ejemplo un bono más grande está bien pero no está anunciado un bono estamos a 20 de febrero vos podés dar no hay anuncio de bono vos podés dar un aumento extra nadie te impide dar un aumento extra por encima de la fórmula de movilidad y el gobierno no lo está haciendo está dando vueltas un rumor quiero ser cuidadoso pero está dando vueltas un rumor de que el bono podría llegar a ser del mismo importe que fue el mes pasado y el anterior y el anterior o sea 55 lucas está bien pero si vos ponés 55 lucas más la movilidad te vas a 180 venías de 160 o sea te están aumentando 20 lucas lo hice rápido por eso 20 lucas ¿cuánto es? un 10% si incluso iba a decir eso eso es menor que el aumento por movilidad si trasladamos el bono con el mismo importe si vos congelás el bono menos que el 27,18% si vos congelás el bono automáticamente el porcentaje total del aumento empieza a bajar ¿sí? exacto yo hice la cuenta hace no mucho de a cuánto equivalen o cuántos pesos tendrías que darle hoy de bono a un jubilado en febrero para pagarle exactamente lo mismo que le pagas en diciembre ustedes están planteando a ver si entiendo bien y la gente entiende y ya con Melody Melody un bono inflacionario pero es que claro si no lo que haces es hacerle perder poder de compra al bono para hacer la cuenta muy simple si vos ajustás solo por inflación el bono de 55 de diciembre en febrero debería haber sido de 86.000 ¿sí? y estoy aplicando solamente inflación por inflación el bono de los 55 que el gobierno lo sostuvo enero y febrero exacto que ya hay mucho diciembre, enero y febrero diciembre cargáselo al gobierno anterior Melody asume y dice el bono no lo podés tocar porque aparte vos venías de un diciembre de 200 lucas 200 y pico porque vos le agregabas 105 le agregabas el bono y le agregabas el medio guinaldo no y aparte estaba perdón lo de PAMI que había también un ingreso PAMI y estaba el reintegro del IVA que son era hasta 18.800 pesos que terminó a fin de año y que eso no se renovó que también incide mucho en el haber en la mínima así que son varias es decir el bono hoy tendría que ser de 80 lucas en febrero ¿sí? todavía habría que ver en marzo tendría que ser mayor todavía en marzo ¿sí? si lo congelan en 50 el problema es que no se aplica la cuenta porque si vos tenés una inflación que fue del 25 y 5 más esta última a ver no hay mucha vuelta tenés que agarrar la calculadora el tema es que lo paga el tema es que lo paga porque si vos vas con el discurso de que no hay plata que efectivamente no hay plata no es un discurso entonces bueno tenés que decidir quién paga ahí está la discusión ¿no hay plata? ¿o hay plata? ¿o hay una intención también del gobierno de por lo menos presentar 3, 4 meses de superávit para desde ahí buscar como una segunda etapa de gobierno? estoy pensando en vos alta y con las mejores intenciones no es el espíritu lo que está planteando el gobierno en este momento por lo menos no está planteando bueno no déjeme hay que pasar el verano como decía el sogaray el invierno no hay que pasar no es que me parece que esto poder de compra por un 20% un 20% de poder de compra repetí ese que es un dato interesante y me avisan por favor pongamos el teléfono para que con Melody podamos compartir consultas de la gente repetí eso Martín la jubilación perdió poder de compra por el equivalente un 20% desde 2015 a 2023 desde que asumió mi ley para acá perdió otro 20% para que entendamos la relación el efecto que tiene poder de compra desde 2015 hasta 2023 esto es los últimos dos gobiernos obviamente con mayvenes con subas con bajas con compensaciones por bonos pero digo punta a punta perdió 20 puntos ¿cuánto perdió la jubilación en materia de poder de compra en el último mes y medio o dos meses? lo mismo está bien pero ¿cuánto hay de ahí en esa evaluación del 400 al 800 del dólar? y la pregunta es contrafáctica ¿Masa no hubiera tenido también que llevar el dólar 800 o eran dos tramos como decía aquel paper de Marra 650 después vemos yo no puedo hablar de cuál hubiese sido esa política concreta pero sí tengo en claro que la política de recomposición respecto a una fórmula que tiene como problema el delay entre lo que lee y lo que entrega el gobierno anterior intentaba compensarlo con bonos que de hecho fueron subiendo escalonadamente en función de la inflación Bárbara repasemos un poco entonces ¿queda en 134 la mínima? 134.446 a esto hay que sumarle el bono que está confirmado porque esto lo dijo Caputo el bono está confirmado porque no sabemos de cuándo exactamente ni el alcance ni el monto pero bueno va a haber un bono esto lo dijeron y sería bono para mínimas claro para el mensual de marzo con el aumento de marzo para mínimas bien perfecto ahora bien perdón hasta ahora es para mínimas y se va como digamos el porcentual hasta llegar en febrero hasta 160.000 pesos si va cobrando la diferencia del bono hasta ese monto para que garanticen que ninguna persona iba a cobrar o cobra menos de 160.000 pesos a febrero vamos a ver si el de marzo se implementa de la misma forma bien vamos con algunas consultas gente que llama contesta a la doctora Martín analizamos económicamente nos vamos metiendo con cualquier duda que tengamos 1136403744 consultorio al aire vamos me pueden informar si está por llegar la edad jubilatoria y querés seguir trabajando ¿es necesario enviar carta de documento al empleador para notificarlo? bárbara no 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 hay que enviar ninguna carta de documento incluso también es importante que la gente sepa que en el ámbito privado pueden seguir trabajando hasta los 70 años buena aclaración lo del ámbito privado porque si alguien trabaja para el estado esto no cuenta exactamente en el estado vos no podés jubilarte y seguir no si en el ámbito privado es un acuerdo entre privadas entre partes si tal cual vos podés seguir trabajando si a vos te intiman a jubilarte podés ejercer la opción de jubilarte a los 70 igualmente podés jubilado seguir en actividad privada bien la próxima es siempre trabaja en negro tengo tres hijos y hace poco empecé a pagar un monotributo social me podré jubilar tengo 57 años bueno en principio yo les sugiero que ahora si se acoja al plan de cancelación de deuda previsional que es para la gente que tiene hasta 10 años menos de la edad jubilatoria que puede ir comprando aportes hasta el 2012 desde sus 18 años hasta el 2012 todo ese periodo si no tuvo aportes puede ir comprándolo con la moratoria bien que más bien la siguiente recuerdo el teléfono para que la gente se prenda cualquier tipo de consulta podemos más allá de consultas puntuales 11 36 40 3744 quiero repetir después Martín lo del poder adquisitivo de los jubilados y volver a remarcar cómo ha caído el consumo de medicamentos ahí nos tenemos que parar y cómo se han interrumpido tratamientos médicos dermatológicos digestivos micóticos digo hay cosas que están pasando que hay que digamos que es bueno pararse a pensar un poco porque como decía Javi recién los adultos mayores no pueden esperar ¿sí? claro que no vamos con la otra 3 millones tengo que pagar me faltan 3 para jubilarme esto sigue vigente espero me asesoren mira la moratoria está vigente en principio vence en marzo del 25 el año que viene así que sí la gente que está en condiciones de acceder a la moratoria yo le sugiero que lo haga lo antes posible porque no sabemos qué medidas se puede llegar a tomar pero sí está vigente hubo un cimbronazo político Pablo en las últimas horas en el PAMI con salida de un montón de funcionarios el PAMI está cumpliendo bien Bárbara me hace como un suspiro diciendo porque también hemos registrado en nuestro consultorio muchos llamándonos preocupados por el tema pañales no sé si va a ir un tema con proveedores hay muchos reclamos con relación a las prestaciones de PAMI en principio la cuestión la situación en PAMI es normal o es la misma que venía digamos transitando el BADM como está vigente con la medicación gratuita todo esto en principio sigue igual no sabemos si va a haber un cambio pero es verdad que hay muchos reclamos con algunos traigo esto a la mesa porque uno plantea el tema pañales que es un tema esencial para el adulto mayor pero cuando nos querramos acordar vamos a estar entrando en el invierno y ahí vas a tener que cumplir con la vacunación del adulto mayor también eso está más que claro en un invierno complicado también ¿no? bien obviamente con todo lo que implica y es durísimo realmente es durísimo cuando vos dependés de que tu abuelo en mi caso era mi abuela necesita los pañales necesita la medicación es desesperante realmente no es que no es algo que vos podés pedalear o decir bueno compre una segunda marca no realmente es algo súper necesario para los adultos mayores vamos con una consulta más a ver que tenemos por allí mi papá falleció tenía jubilación y yo por ser hija discapacitada que siempre viví con él me corresponde su jubilación ¿qué papeles tengo que presentar y en dónde? si le corresponde si estaba a cargo del papá fallecido y por supuesto si tiene discapacidad nada tiene que tramitar la pensión con turno en ANSES se tramita acreditando el vínculo su tema físico y con eso la cobra tiene derecho a la pensión bien bien ¿tenés una más? si tengo que recuerdo el teléfono 1136 40 3744 consulta responde la doctora Yadroski seguimos analizando un poco uno de los temas me parece esenciales del momento que es el tema de la situación de los jubilados claro que sí tengo 34 años de aportes y 54 años no hay nada para nosotras bueno existe está vigente la jubilación anticipada por desempleo que es para gente hasta 5 años menos de la edad jubilatoria mujeres a partir de los 55 hombres a partir de los 60 que tienen los 30 años de aportes pero que están desempleados a junio del 2023 para este caso para esta gente pueden cobrar el 80% de lo que sería su jubilación cuando cumplen la edad hasta junio junio del 2023 hasta el 30 de junio exacto no el primero sí exacto así que si es esta situación tiene 54 pero bueno si cumple 55 en breve puede acceder a esta bien bien ¿qué más por allí? tengo dos jubilaciones mínimas y pensión ¿por qué no nos dan bonos? aunque sea en una de las dos gracias bueno el bono es algo como comentábamos discrecional del gobierno y se implementa como lo dispone cada bono en un momento se pagaba gente que tenía dos beneficios ahora este se aplica para uno solo Martín recupérame ese dato que daba porque me pareció sustancial es decir en qué cantidad de años perdieron qué cantidad de poder adquisitivo y qué pasa de que asumió esta parte la cuenta para ser bien simple es cuando vos mirás qué poder de compra tenía la jubilación mínima en diciembre del 2015 y lo llevas a diciembre del 2019 en gobierno de Macri perdió 20 puntos cuando mirás lo que pasa en el gobierno anterior en el de Alberto Fernández esos 20 puntos no se terminaron de recuperar hubo cuando vos ves la gráfica una especie de serruchito ¿por qué? porque progresivamente había intentos por recomponer el poder de compra pero cuando llegás a diciembre del 2023 no se movió de ese 20% que había perdido con Macri bueno hoy si se confirma el dato que tenemos hasta ahora que es solamente aumenta la movilidad jubilatoria y un bono que en principio no sabemos cuánto se va a ajustar la pérdida de poder de compra de la jubilación va a ser de otro 20% ¿sí? el peligro más grande que yo veo acá es si se confirma el proyecto de cambiar la fórmula de movilidad dejando en ese piso el ingreso ese proyecto estaba en la ley ómnibus estaba en la ley no en el DNU quedó corrida cuando se cayó la ley ¿el gobierno podría ir por decreto a cambiar la fórmula? no lo ves Winokur yo no veo que lo vaya a hacer no puede hacer por decreto habría que ver cómo se y además el costo político de hacer algo así por algo lo metieron en el DNU la realidad es que fue lo primero que la oposición incluso la oposición dialogista dijo esto así no perdón perdón ¿por qué creemos que una que esta fórmula es mejor que la que se puede no digo la que alguien pueda pensar esto hay que discutirlo la fórmula así como está con estos pisos con esta inflación aceleradísima no está sirviendo si le aplicas un bono te vas acompañando pero queda discreción de un poder ejecutivo son parchecitos que le van a comprar son parches y aparte el bono no forma parte de la VER con lo cual la gente no cobra guinaldo está y no está y aparte el guinaldo va a seguir siendo sobre claro el no contributivo digamos exacto y además hay mucha gente que no cobra el bono y que también está perdiendo permanentemente por lo que cobran los que están más retrasados sí pero una persona que cobra 170 mil pesos como video genera injusticia no tiene ningún ese tipo de distorsión se veía mucho en ganancias es completamente distorsivo porque de repente terminaba ganando menos alguien que estaba por abajo de un gerente que de repente no hacía obra sexta entonces se genera todo un desfasaje acá un jubilado no de la mínima por ahí termina acercándose al de la mínima porque al de la mínima lo ayudan con un bono ¿correcto? sí es así bueno termina chatando la pirámide y genera la impiedad no aparte porque estas injusticias perdón generan que la gente vaya a la justicia y se llenen de juicios porque claramente hay esfuerzos contributivos hay gente que aportó muchos años y que después en relación a otra persona que ha accedido con moratoria cobran prácticamente lo mismo Bárbara le agradecemos mucho nos cuenta producción que entró más de 5.000 consultas y producción ¿sabe qué hizo? respondió un mensaje automático diciéndole que la doctora Yadroski se va a quedar toda la noche respondiendo las consultas lo cual no es poca cosa Bárbara gracias por venir a estos minutos 11.36.40 3.7.4.4 3.20 de la tarde ayer mostramos una postal una postal de la Argentina una postal si se quiere un recorte del momento que vive la Argentina en la foto de un lugar específico de uno de los lugares más postergados de la Argentina como es el conurbano bonaerense donde muchas familias viven de la pobreza el basural de Luján mirá ¿el metal por qué lo elegís? porque es más fácil de práctico para vender el cartón se lleva más tiempo el metal lo junto y lo vendo rápido ahora nomás ok ¿y cuánto generalmente juntás de metal por día? 10 kilos de latita 800 gramos de cobre según un día de suerte que tengamos ¿y en 10 kilos cuánta plata representa 10 kilos de latita? son 6.500 pesos 6.500 pesos ¿para cuánta gente? y nosotros somos 6 son ustedes 2 con tu mujer y 4 nenes 4 nenes y estamos en la lucha sí, acá en sacrificio todo el día acá te cortas las manos te quemás pasa eso sí, sí seguido ajá sí, sí y escuchame ¿y cómo lo haces? no, uno no queda otra uno ya se acostumbró a comer a clavarse los vidrios o lo que sea uno se acostumbra vos fíjate ahora mirá los bolsillos sí me decías recién que lamentablemente falleció tu vieja de muy joven y tuviste que dejar de estudiar sí, porque me junté de chico me junté de muy chico bueno, fui padre de chico y tuve que salir a laburar no me quedaba no me quedaba otra solución ¿y te viniste acá a laburar? no, qué más sí porque mi viejo venía allá anterior ellos laburaban hacia el sacrificio también para mantener a nosotros y ya sabía lo que era laburar porque como era menor nadie me daba para laburar claro y bueno tuve que venir acá esto es inhumano somos conscientes pero no queda otra esto como nos morimos vamos es esto o se mueren de hambre sí, es así es así porque un kilo de pan vale 1500 pesos y yo en casa se come dos kilos porque tengo cuatro criaturas y no le voy a decir que no hay pan así que yo sí tengo que laburar y ahora que sigue la escuela los útiles también pasa un guardapolgo y no queda otra que salió a laburar porque no alcanza la plata ¿tu señora trabaja o está con los chicos? más de casa demasiado laburo tiene con los chicos y bueno y más que tengo una chiquita especial con síndrome de Down que está operada al corazón y con más y tengo una chiquita que se me quebró así que imagínate tiene que estar ahí labura más que yo tu mujer labura más que yo y me imagino que tus hijos deben de estar recontra orgullosos del viejo que tienen sí el viejo joven porque tenés 24 26 26 sí, 26 fui padre muy chico a los 15 años ¿cuánto sale un kilo de plástico? ¿cuánto sale un kilo de metal? ¿cuánto sale un kilo de cartón? más o menos el kilo de plástico en la cristal está 300 el cartón 150 y así van variando los precios ¿cuánto se puede llegar a sacar o podés llegar a sacar vos en un día de laburo? y depende de los kilos que llevé sin duda depende de los kilos que llevé pero acá por ejemplo ¿cuántos kilos de cartón podés llegar a haber en este bolso? 20 kilos sí más o menos 17 kilos 17 kilos encontrás acá a 300 pesos te llevas unos mangos y así ¿cómo? a 150 el 150 el cartón 150 el cartón o sea 17 kilos por 150 ustedes podrán hacer las matemáticas ahí y a ver una persona por ejemplo vos juntaste esto y si no juntaste más ¿te llevas esta recaudación hoy en el día? sí ¿qué cantidad de kilos calculás que pueden sacar de metal que pueden sacar de cartón que pueden sacar de plástico en la totalidad de todos los laburantes Lolo la verdad que ni idea pero es mucho es mucho la cantidad que saca es mucha sí nunca hicimos un cálculo cuánto llevan pero lleva bastante ¿y cuánto se puede llevar un laburante trabajando y recolectando y separando no sé 300 kilos de plástico 200 kilos de cartón y según 45 50 lucas en el día en el día se puede hacer eso se puede hacer eso sí vivir de la basura Luján a pocos kilómetros de la capital federal en un país que tiene estos ejemplos que se terminan convirtiendo en instantáneas en postales de lo que viene sucediendo hace mucho tiempo y el camino al que va el país ¿vamos a 60% de pobreza Pablo? sí vamos a ese número y a medida que vaya aumentando la inflación y los salarios no acompañen lo que vamos a ir viendo es que esta pobreza va a ir creciendo ya vimos ya vimos el otro día hacíamos un gráfico de que hasta hace no demasiado tiempo con dos salarios mínimos vos apenas escalabas el lugar de la pobreza apenas superabas la pobreza una familia que solo trabajaste la otra vez mamá papá trabaja con dos mínimos en 2020 trabajaban los dos con dos mínimos y con eso zafaban de la pobreza o quedaban ahí empatados hoy con dos mínimos apenas superan el umbral de indigencia por supuesto ahora el gobierno dictó el aumento del salario mínimo vital y móvil va a estar un poquito mejor van a superar un poquito más holgadamente la indigencia el salario mínimo vital y móvil estableció el gobierno 2 ahora 282 no, 202 202 202 bueno 202 con un aumento pero seguimos estamos hablando de 400 lucas sí, sí estamos muy por debajo ahora Martín repasamos los números de la indigencia vamos camino a 60% de pobreza yo coincido con lo que dice Pablo no hay no hay línea que yo imagine de lo que está viviendo el gobierno que nos lleve para otro lado porque frente a una inflación la pobreza se mide esencialmente como capacidad de consumo si vos no tenés ingreso no podés salir de la pobreza si vos encontrás política que destruye el ingreso y que no compensa el efecto de la inflación lo esperable es que los números de pobreza empeoren no hay otro sentido por ese lado perdón salario mínimo actual 156 dos salarios mínimos son 312.000 la línea de indigencia está en 285.000 es decir te sobran 30 lucas comés y te sobran 30 lucas para una familia tipo ¿cuánto va el salario mínimo en febrero? 180.000 pesos por persona estos serían 360.000 por familia ¿sí? y salario mínimo en marzo 202.000 ¿sí? este es el número 202.800 pesos para los trabajadores mensualizados ¿sí? estamos hablando una familia va a cobrar 400 lucas ¿sí? trabajando los dos muy lejos de la pobreza que estaba por encima de los 560 pisos o sea que en marzo el salario mínimo vital y móvil va a 202.800 ¿correcto? y acá conecto el tema que hablamos anteriormente jubilado queda por debajo del salario mínimo vital y móvil y creo que muy por debajo ¿no? sí, sí claramente claramente estamos hablando de bueno hoy están 160 134 sin el bono con el bono por ahí te acercas a esos 180 180 ponele si el bono lo mantienen en 55.000 pesos ahora ¿qué debiera hacer el gobierno? pienso Martín en principio si el gobierno tiene que necesita inevitablemente porque empieza a quedar retrasado si necesitan volver a devaluar fin del cuento te vas por arriba del 60% de pobres sí de hecho creo que es parte de la gran discusión que hoy hay en el equipo económico hay un par de notas que estaba leyendo hoy a la mañana de que efectivamente el gran problema que tiene el gobierno es cómo hace para llegar a la cosecha gruesa en el mes de marzo o abril pensando en un sector que está especulando con una nueva devaluación y que por ahí te empieza a pisar la exportación hagamos una cuenta sencilla fácil para que la gente entienda estaban 400 y pico el dólar se fue a 800 pesos más pesos menos la devaluación la devaluación fue del 100% ¿correcto? sí si vos tomás la inflación vas camino a una inflación que se acerca al 100% estás todavía un poquito lejos pero tomás 25% ¿sí? tomás 20% tomás 20% más o 15% bueno te vas acercando a que la inflación te licúe aquella devaluación del 100% si eso llega a pasar en un momento determinado el dólar oficial en 8.50 te va a quedar retrasado si eso no te no se condice en términos de calendario con la entrada de los 12.000 millones de dólares de la cosecha gruesa si es que el campo liquide y le conviene liquidar caíste de vuelta sobre una devaluación inevitable mira hay una cuenta que se suele hacer que es ¿se entendió? sí, sí clarísimo y por eso sumo a lo que decís hay una cuenta que se suele hacer que es ¿qué porcentaje de la devaluación se traslada a precios? históricamente todas las devaluaciones tienen un traslado a precios en general del 70 al 80% no es ni menos ni más que eso hay quienes creen que el gobierno va a tener que actualizar pero que ya no hay margen de que vaya a precios Martín bueno eso es relativo Martín vos tenés mira vas a comer tenemos que comer todo también pero por eso el tema es si va a ir a precios o no va a ir a precios porque vos tenés agarrás determinados precios ¿a cuánto querés llevar por ejemplo no sé aumentó 70% el café aumentaron los pañales 65.3% la sal 64% el detergente 46% el arroz subió 100% jabón en pan 40% digo ¿cuánto vas a terminar pagando un paquete de fideos? no tengo respuesta a eso si te puedo decir que cada vez que hubo una devaluación hubo traslado a precios y que además el gobierno está teniendo todos los incentivos posibles para que siga habiendo inflación digo cuando vos escuchás que van a aumentar tarifas de todos los servicios públicos que los transportes públicos van a subir que las prepagas siguen subiendo indexando con inflación que los colegios privados pueden aumentar digamos sin ningún tipo de techo lo que está generando el gobierno no es una especie de tranquilidad futuro sino todo lo contrario está generando condiciones para que la inflación se acelere otra vez bien tres y media hay más con esto Javi a ver escuchen lo que pasaba en este comercio esto es en La Plata miren la acción los dos delincuentes los dos motuchorros y el nene con la mamá ahora vamos a mostrarles nuevamente cómo arranca todo y ese pequeño que tiene que soportar a estos delincuentes así ingresan miren la mamá lo primero que hace es protegerlo al nene pero le sacaron el teléfono celular se meten del otro lado del mostrador a robar parte de la recaudación tranqui está el nene está el nene está el nene por eso y ahí termina la acción ahí lo que vienen ustedes ahí lo que vienen ustedes es otro robo miren que los delincuentes no reparan en que hay un menor de edad un nene no les importa eso quiero decir no les importa a la madre le arrancan el teléfono celular mientras ella está protegiendo a su hijo después recorren el local arma en mano arma en mano y el que está al lado de la mamá tiene una pistola en su mano la mamá lo abraza no sabe qué hacer no sabe si escapar salir corriendo meterse del otro lado del mostrador hacia adentro justamente de este local o qué hacer lo único que tiene es hacer un escudo humano prácticamente para proteger a su hijo esto es lo que pasa en muchos comercios por eso muchos comercios vuelven a cerrar sus puertas y atender a través de una mirilla a través de una pequeña ventana en muchos comercios que pueden hacerlo por supuesto otros están obviamente a merced de estos delincuentes se llevaron dos teléfonos celulares se llevaron algo de dinero de la recaudación son delincuentes que aparentemente por la moto que utilizan ya los habrían visto merodear hace algunos días también allí en la zona uno de ellos creen que es menor de edad tres y media de la tarde pasada 31 grados la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires mirá como está la temperatura y además el tránsito aquí en la 9 de julio en este lugar miren como está en estos momentos un calor importante en la capital en la humedad que hay obviamente se hace sentir aquí en la ciudad de Buenos Aires vamos a hablar un poquitito del extendido vamos a ver cómo viene el fin de semana también atención porque este fin de semana estoy preocupado para los que les gusta el fútbol es fin de semana de clásicos es un fin de semana de clásicos todos los clásicos que hay prácticamente se van a disputar entre el sábado y el domingo estoy preocupado ¿por qué estás preocupado? no estoy preparado para tener sábado y domingo 17 grados 17 grados de temperatura 25 de máxima no es una temperatura por ejemplo para meterse una pileta todavía es febrero no estoy preparado para que se termine el verano pero por qué vas a esperar para el domingo metete el jueves que tenés 32 grados yo tengo que estar acá si me das franco me voy 32 mañanas de máxima 24 de mínima el viernes 28 y empieza a bajar la máxima a 25 grados como decía Pablo sábado y domingo con buen tiempo sin aviso de lluvia en principio hasta el domingo y cuando faltan 25 minutos para las 4 de la tarde nos vamos a retiro con Elena allí está vamos a ver cómo está el panorama atención porque este es el momento en donde empieza la gente a salir del trabajo a buscar un transporte para volver a la casa Elena cómo te va buenas tardes buenas tardes Javi así es nos encontramos acá en la estación de trenes de retiro como vemos está todo vacío porque hay un paro general de trenes tanto la estación de trenes de retiro como la estación de trenes constitución están sin funcionar todos los trenes que estamos viendo que transportan las distintas personas que vuelven de trabajar o que están yendo a su casa hoy no pueden utilizar este servicio parece casi como te diría Javi Hogwarts o esa estación vacía de Harry Potter no hay una persona y están utilizando otras alternativas para poder viajar como los trenes que se ven los colectivos que se ven colapsados por la alta demanda y las personas que buscan otras opciones para poder viajar o volver a su casa claro es una estación desierta mirá el cartel que dice servicio interrumpido y por otro lado la pancarta que tiene a la izquierda que recién la veía ahí está los ferrocarriles son del pueblo ¿no es cierto? esto es de la unión ferroviaria unión ferroviaria que no adhiera al paro digamos no adhiera al paro es la fraternidad por lo menos orgánicamente reiteramos lo que pasó hoy en esa reunión Pablo ahí voy Elena reiteramos lo que pasó o lo que no pasó en la reunión del día de hoy sí, lo que pasó es que no hubo acuerdo que el gobierno ofreció una suma los sindicatos no la aceptaron la fraternidad directamente se retiró de la negociación y lo que el gobierno está diciendo es vamos a dar un aumento por decreto aumento por decreto significa en definitiva un quiebre de la situación paritaria donde no tuviste acuerdo y no es lo que se suele utilizar como mecanismo de actualización de haberes un decreto claro se supone que tiene que haber acuerdo entre las dos partes aunque sea un pataleo sí Elena mira ahí está caminando Elena por una estación desierta mira que estoy caminando lo estoy llevando por una así como le decía una estación desierta pero acá hay algunas personas que trabajan todos los días por ejemplo ¿cómo es tu nombre? hola buenas tardes Sofía 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 ¿cómo estás? ¿qué es lo que haces acá todos los días? y acá bueno por ejemplo vendemos panchos sanguchería a la mañana vendemos café comida de lunas y no bueno normalmente nada eso vendemos comida para llevar comida para la gente que se va a trabajar y almuerza en el tren o se lleva ese cafecito para el trabajo claro normalmente sí a las mañanas la gente que viene se pide su café con la promo comida de lunas y se la lleva al tren para desayunar ahí Sofía ¿hoy viste alguna persona? ¿cómo viste el retiro? está desierto está totalmente desierto una estación de trenes no hay nada no hay nada no hay nada gente imagínate que hasta ahora no vení ni un solo pancho así que bueno vamos a ver cómo está la calle Sofía dale muchas gracias Elena bueno ahí seguimos a la calle nos estamos yendo eso es importante también porque también está afectado no solamente el pasajero sino también los comercios que están alrededor de lo que significa una terminal en este caso de trenes pero imaginen todas las estaciones de trenes que tienen kioscos algunos lugares con café o comidas los vendedores ambulantes los ambulantes los puestos de diario sí como no es una como no es una medida de fuerza general sino solamente afecta a los trenes los comercios siguen trabajando de manera habitual siguen con la venta de comida y bueno están ahí sin hacer nada porque la verdad que no hay personas vivimos una estación de trenes totalmente vacía no venden no venden nada digamos esta chica que decía no venden nada hoy no venden ni un pancho y es la comida una de las comidas más baratas que hay para zafar en el momento mirá cómo está ahí la parada del colectivo por ahora vemos muy poca gente acá vimos que hay una alta demanda de colectivos porque las personas que no pueden utilizar el tren para viajar tienen que utilizar otras alternativas como por ejemplo el colectivo y hacer largas colas ahora lo vemos más tranquilo pero van llegando cada vez más personas ahí vamos a preguntar un poco cómo nos afectó esto que no funcionen los trenes lo que sí en retiro sí están funcionando los trenes de larga distancia por ejemplo si tenés que irte a Mar del Plata si tenés que irte a Tucumán Rosario o a Córdoba así podés utilizarlo pero lo que es para trasladarte en el área metropolitana los trenes no funcionan hola qué tal cómo estás vamos a seguir por acá vamos a ver vamos a buscar cómo estás qué tal cuál es tu nombre disculpame ¿cómo estás? vamos una notita para América ¿cómo estás? hola ¿cuál es tu nombre? Patricio Patricio ¿te afectó esta medida de fuerza que no estén funcionando los trenes? sí ¿sí? sí, sí ¿cuál es el tren que te tomás todos los días Pato? Roca el tren Roca ¿y hacia dónde lo utilizás? de Berazategui para Constitución ¿y qué venís a hacer? digamos todos los días Berazategui hasta acá sí, bueno trabajo trabajo en caballito pero vengo para acá porque acá salen colectivos más vacíos a La Plata y voy hasta el Pargatas ¿y cuando te enteraste de esto anoche ¿qué dijiste? salgo más temprano salís más temprano sí ¿y ahora cuál es el recorrido que estás haciendo? bueno vengo del caballito por Subte hasta acá y bueno acá me tomo un suelo colectivo hasta mi barrio ahí en Alpargatas ¿cuánto te salió este boleto? este me sale 850 por ahí ¿cuánto tardás ahora con esta diferencia? no voy más rápido con esto ah vas más rápido autopista sí bueno una alternativa poco usual pero más rápida rápido pero acá pero más rápido pero largo muchas gracias ese tema ¿no? bueno vamos a ir viendo y día 21 retero ¿no? ¿qué tal? ahí vamos viendo buenas ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cuál es su nombre? Alfredo ¿cómo estás? Alfredo ¿cómo estás? buenas tardes ¿te afectó este paro de trenes? sí hoy que afecta afecta al bolsillo sobre todo ¿por qué al bolsillo? ¿cuánto te está saliendo ahora a viajar? mira calculá que este este colectivo sale en 1028 pesos hasta donde yo viajo cuando antes salía 293 pesos un incremento muy grande del precio ¿y hacia dónde estás viajando ahora? Villa Elisa ¿todos los días este recorrido a Villa Elisa? sí, sí de lunes a sábados depende o sea seis días a la semana vas de Villa Elisa ¿y qué vas a hacer allá? qué bueno no bueno pero vas por trabajo vas por una cuestión personal trabajo Elena trabajo acá bien sí preguntale si está de acuerdo o no con el paro de los trenes ¿estás de acuerdo con el paro de trenes? sí por una respuesta social a la dignidad del trabajador bien perfecto ¿y con estas medidas del gobierno? con las medidas que está tomando el gobierno están a la deriva lo dice todo esa frase estamos como a la deriva es poco esperanzador digamos sí bueno el pueblo tiene la respuesta bueno ahí lo dejamos en manos del pueblo entonces pero esto te está afectando mucho y a todos los trabajadores ahí estamos ahí estamos viendo bueno la verdad que las opiniones son diversas y está bien y está bueno lo que dice la gente porque es la opinión obviamente de lo que está pasando por un lado lo que hablamos acá el bolsillo por otro lado el costo de entre otras cosas obviamente en este caso el transporte todo lo que tiene que tomar y es por la opinión de cada uno por un lado el gobierno por un lado los trenes el otro pasajero que tiene que pagar 800 pesos para poder viajar viaja más rápido pero es más caro ¿es cierto? donde hay transporte o sea no en todos lados hay transporte más rápido para llegar a no pero va porque va por la autopista claro en general o sea los servicios de colectivos son más lentos más lentos y además no se vio hoy muchos pasajeros contaban que no vieron un refuerzo de servicios de colectivos a propósito del paro de los trenes y a lo que vieron más o menos lo mismo con la misma tardanza entre coche y coche y además más cantidad obviamente de gente que está tomando el colectivo y además cómo afecta el consumo también porque la persona que tiene que pagar más de tránsito quizás no vaya a comprar ese pancho que decíamos quizás no vaya a comprar el café y eso también afecta a todo totalmente es una rueda bueno Elena volvemos volvemos en un ratito pausa 1543 y ya volvemos no te vayas vamos caminando vamos caminando no te vayas 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 La Villa es uno de los grupos, esta es la parte de la barra de La Ferrer. Y estoy hablando del club de fútbol La Ferrer, por supuesto, de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Es un partido en el cual iban a enfrentar a Deportivo Armenio. Esto ocurrió el fin de semana. Las imágenes fueron grabadas y además subidas por un aficionado también de La Ferrer. Y escucharon ustedes que les decía, mostrala, mostrala, mostrala. No solamente mostrala, sino que tiraban, disparaban al aire. Uno de ellos tiene una especie de ametralladora. En realidad es un arma, una de las viejas armas que se utilizaban allá por la década del 70, 80, en su momento, la utilizaba la policía. Es un arma vieja, pero lo que no indica que es un arma, obviamente, que es apta para el disparo. Cosa que se escucharon algunos disparos también en el frente del colectivo. Allí cuando estaban mostrando, empuñando algunas de las armas de poeta. Este es el arma que están viendo ustedes justamente en imagen. Viajaban en el techo, viajaban colgados, viajaban armados. Lo que está investigando la justicia, la previde también, es, bueno, identificar a cada uno de los integrantes que no solamente estaban armados, sino que viajaban en ese colectivo. Son parte de la barra, son parte de violentos de la barra de la Ferrer, de la FE, como les dicen ellos. Hoy por la mañana habían confirmado que por lo menos 12 de los que viajaban dentro del colectivo, son unos 20, 30 aproximadamente, ya están identificados. Es más, algunos de los que están armados también han sido identificados por la justicia. O sea, varios de ellos son todos socios del Club de la Ferrer, por eso también eso ayuda y contribuye mucho a la identificación. La tenencia ilegal de arma de guerra, por supuesto. El disparo, el uso, debido en este caso de un arma de guerra, se considera justamente las armas que tenían estos delincuentes. En su mayoría, por lo menos, lo que se puede observar son pistolas, y que iban exhibiéndolas a medida que iban transitando, yendo a la cancha en ese momento. ¿Vieron que dicen uno de ellos se va a morir? Bueno, porque hay un enfrentamiento dentro de la Ferrer entre distintos grupos. Un grupo que había perdido el liderazgo en su momento porque uno de los líderes había caído detenido. Otro grupo, este, que toma ese lugar, en la zona de la villa, como le dicen ellos, en kilómetro 24, y que tomaron parte de lo que es el negocio de Ser Barra Brava. Esto es lo que más o menos se están mostrando, o muestran las imágenes, y lo que también se está investigando, ¿sabés qué es? Si hubo verdaderamente un cacheo al momento de entrar a la cancha. ¿Y de qué manera se hizo ese cacheo? ¿Por qué? Porque estos tipos armados entraron a la cancha con las armas, o las dejaron en algún lugar ocultas para poder ingresar al estadio, ver el partido, por supuesto, y no ser detectados por parte de la policía, que efectuaba ese tipo de cacheo. Pero mirá cómo viajan, cómo van en los techos. Y uno se pregunta, ¿no es cierto?, entre tanto que hemos visto durante todos estos tiempos violentos en el fútbol, nadie, en materia de seguridad, se dio cuenta del paso de este micro, de este colectivo, con barra bravas. Ningún efectivo policial estaba en el camino y le pudo haber avisado a alguno de los comandos para que llegue hasta ese lugar, porque no solamente van colgados, sino también que van armados. Y que aparte se escucharon los tiros, entonces quizás los vecinos podrían haber alertado. Es que seguramente los vecinos llamaron al 911 o alertaron, o tal vez algunos de ellos están acostumbrados. El problema es que después lamentamos las balas perdidas, porque también esto es un peligro de que estén disparando al aire. Totalmente. Las balas perdidas, a ver, para muchos dicen, pero dispararon al cielo. ¿Saben qué? En la caída de un plomo, en época, yo recuerdo muchos casos que hemos cubierto aquí en A24 también, en épocas de Navidad, Año Nuevo, cuando en distintos lugares disparan, ese plomo cae. Imaginen la fuerza a la caída. Ha matado a bebés, a chicos. A nenas, inclusive, que han muerto, yo recuerdo varios casos, en distintos lugares por una bala perdida. No necesariamente al apuntar, sino al caer. Es un plomo que caen, imaginen ustedes, decenas y decenas de metros de altura. Bueno, pero más allá de todo esto, es un colectivo de línea, allí de, creo que es la ideal San Justo. Me parece que es la línea de colectivo, si no es el 96, es alguno parecido de alguna línea de esas que muchas veces van a la cancha. Vieron que a veces van a la cancha, lo alquilan, presuntamente lo alquilan, y viajan dentro de esos colectivos. Hoy están utilizando algunos colectivos de línea, muchas barras, porque se están haciendo muchos controles para evitar que las barras lleguen a los estadios. ¿Y de qué manera? Les cortan el paso en distintos accesos, por ejemplo, autopistas, avenidas y demás, en algunos controles. Y cuando el colectivo no reviste las medidas de seguridad necesarias, le cortan el paso, no pueden avanzar y quedan varados. Muchos de ellos quedan varados. Pero esto es una investigación que se está haciendo, obviamente, en la fiscalía, allí en ese lugar, teniendo en cuenta, bueno, este hecho. Por demás, bueno, la Ferrer va a jugar en este fin de semana, creo que iba a jugar el domingo y lo pasaría para el lunes, por estos días, una vez más. Y eso es lo que, obviamente, se está tratando de investigar rápidamente para evitar que los violentos vayan a las canchas. Por supuesto, si actúa la Previde, allí se consagrará, esperemos, de alguna manera, el derecho de admisión. Esto ocurrió con la barra de la Ferrer. Dos minutos para las cuatro de la tarde. Saludo a Pablito Ponzore. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Señor Javier Díaz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Vos? Estamos de azul los dos, ¿no? Uy, ¿sabés que sí? Mirá, yo estoy con un azul un poquito más eléctrico, ¿no? Sí. Ah, sí. Está muy bien. Olores más o menos engamados. Estamos bien, estamos bien. Che, estoy viendo esto que te estaba siguiendo. Nosotros ayer contábamos alguna de estas imágenes, sorprendíamos, abríamos los ojos grandes. ¿Fueron identificados estos suscriptores? Varios de ellos, sí. La verdad que la preocupación es que ya vienen los clásicos, el fin de semana de clásicos. Y yo digo, si estos que son de la B van así armados, ¿qué pasa con las barras bravas que tienen negocios realmente de fondo muy importantes? Bueno, hay una preocupación, ¿sabés qué? Entre otros clubes, entre otros clubes, por el partido, por River. Claro. La barra de River, ¿se acuerdan que se enfrentaron dos grupos de la barra de River en la primera fecha? Allá en la Bruna. Exactamente. Y recordemos lo de Chacarita, y recordemos también lo que pasó en Mendoza, cuando jugó Defensor del Belgrano con Gimnasia de Mendoza, donde matan también a un hincha. Y después las amenazas del ex Barra Brava de Belgrano. Hay un montón de situaciones que realmente están empaneando el fútbol. Vos sabés que el tema, a ver, algunos dicen, bueno, la cuestión económica muchas veces enerva a los grupos violentos de las barras bravas. ¿Por qué? Porque por el negocio. Claro. Obviamente no alcanza el dinero y no se pueden dividir tanto ese negocio oscuro de los trapitos, de la custodia, de las, en este caso, las intimidaciones y demás. Por eso. Pero esto viene desde hace mucho. Sí, claro. En época de Bonanza también pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces no se nota tanto. Y es verdad lo que vos decís, la preocupación por los clásicos también hace y habla a las claras justamente de los enfrentamientos que hay en distintas barras. Javi, ¿sabés qué? Voy a pedirte a vos y a todos nuestros compañeros y a toda la gente que está del otro lado, que sigan con atención lo que tenemos para contarles hoy. ¿Qué hay hoy? Para mostrarles en un programa especial que estamos haciendo porque nosotros comenzamos a investigar desde el año pasado un caso muy extraño, muy llamativo, porque es un hombre que asegura que su ex pareja lo dormía todos los días con una pastillita en el café y que salía esa mujer de la casa. Finalmente esa mujer se termina retirando del domicilio tras una separación y comienza a denunciar quien habría sido víctima de esta presunta viuda negra que era su esposa. empieza a denunciar una serie de hechos realmente muy graves que incluyen extorsión, un intento de amenaza, homicidio, porque han ido cinco sujetos a su casa encapuchados y lo han molido a golpes, le han aplicado 14 culatazos en la cabeza. ¿Eso es para robarle? Eso es para robarle en medio de una serie de amenazas que fueron denunciadas a la justicia. A ver, te pido a vos que estás en tu casa que prestes atención porque con todo nuestro equipo vamos a analizar, porque por primera vez, por primera vez va a dar la cara esta mujer que según su ex marido lo fue durmiendo día a día con pastillas en el café para poder irse de la casa y va a hablar por primera vez con nosotros. Esto sería un durmiendo con el enemigo para este hombre. Algo así. Lo que nos encontramos es que, por supuesto, esta mujer y su nueva pareja se defienden. Y le hicimos notas en exclusiva que vamos a compartir con ustedes. ¿Querés un adelanto? A ver, dale, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!